¡Suscríbete al canal! 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 ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, buena idea! ¡Vamos a la obra! ¿Eres de Avalancha, no? Solo una amiga. Dile a Tifa que se esconda. Nosotros nos encargamos del resto. Tengo que llegar al Sétimo Cielo. Tengo que llegar al Sétimo Cielo. ¿Qué haces aquí? ¡Eso es eso! ¡Oh, Dios mío! ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Aquí va a caer! ¡Carlin! ¡Nos necesitamos agua! ¡Aquí vamos a ir a la bomba! ¡Aquí vamos a ir a la bomba! ¡Aquí, carlin! ¡Eso más la bomba! ¡Aquí va a caer! ¡Aquí va a caer! ¿Y que trae tu hueso de los espacios? ¡Aquí! ¡No hay huellas! ¡No hay huellas! ¡No hay huellas! ¡Voy bien, tú! ¡No hay huellas... ¡Ohhh! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Puede! Sé que debe de que se ha durado. Debes ser malo ahora, ¿ok? ¡Vamos! ¡Puede de moverme! ¡Hey! ¡Puede de mí! ¡Vamos! ¡Te voy a llevar con ella! ¿Está listo? Casi en ahí, ¿ok? ¡No, esto no tiene sentido! ¡El helicóptero para la vida! ¡No hay necesidad de correr! ¡Está bien! ¡Dios mío! ¡Puede de mi vida! ¡No! 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 ¡Tengo que irnos bien! ¡No te preocupes por mí! ¡Puedes pasar esto! ¡Tenemos que trabajar juntos! ¡Vamos a Wall Market ahora! ¡Es muy peligroso! ¡No! 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 ¿Puedes cuidarla? ¡Petty! ¡Petty! ¡Estás buscando por todos lados! ¡Petty! ¡Petty! ¡Esto está listo! ¡Esto está listo! ¡Pero, por favor! ¡Tengo que pasar! ¡Esto es todo! ¿No es? ¡Acaína! ¡No! ¡No! ¡No funciona! Confirma. ¡Hemos perdido un helicóptero! Probablemente por lo mejor. Después de todo... ¡Horrible! ¡Horrible! Fue un día... Tienes que Itoriú... B waves, Dustin... Sergio Medalea, Death King... Andrew's, Ed King... Cambio de planes. Puedes comp slash Valuey. Por aquí... Eso tal como es Pink... ¡Pero, por favor, estés bien! ¡Pero, por favor, estés bien! ¡Puede, Marlene, que estoy veniendo por ti! ¡Huh! ¡Muy bien! Soy Marlene. ¿Y quién eres? Soy... una amiga de Tifa. ¿Y ella? ¿Dónde estás? Ahora está con Claude y los demás. ¿Papi también? ¿Te refieres a Barret? Sí, él también. Espera, ¿papi no va a venir a casa? No todavía. Por eso he venido yo a recogerte. Tifa me pidió. Me dijo, cuida de Marlene. Lo que pasa es que este lugar está seguro. Voy a llevarte a un lugar seguro, ¿ok? ¿Se va a destruir el bar? ¿Y nuestra casa también? En verdad sí, Alice está intentando salvar a una niña que ni conoce, ¿eh? Sé que es triste, y de una gente que ha conocido hace un día. Recuerda que tienes a tu papá. Puedes construir una casa nueva juntos, donde sea. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¡O hace un par de días! ¿Como eso? No.. ¿Qué.. No.. 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 ¿Qué cojones? Parece que le haya hecho ver como un futuro más tranquilizador, ¿no? ¿Por eso se ha calmado? Porque eso es cuando tiene alguna visión close. Y le ha hecho algo que se ha calmado de golpe. Hueles bien, no sé yo, ¿qué decirte? Como nuestra flor. Espero que lo recuerdes. ¡Vamos! Si queréis, os plantaré un montón de flores en la nueva casa. ¿Crees que puedo plantar flores? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cuál es tu flor favorita? ¡La flor favorita! ¡T jugará esta flor! Nos has hecho perder el tiempo... ¡Zeng! ¡Derijo el diseño de Zeng! Antes de que digas nada más, has de saber que no tienes alternativa. No tengas miedo, ¿vale? ¿Qué tal si hacemos un trato? No. Tengo que ser. Si esto no estaría bien, vosotros me hacían nada más que no estaría. Todos los trofeos se guardan. Los trofeos son para siempre. Si tú quieres invitarlo a el equipo, hay nuevo partido. Esta parte no la mostrábamos en el original. Sabías es lo que ocurrió pero es porque te lo contaban luego. Lo hicieron por eso. Me gusta esto porque le da mucho más peso a la escena. A todo el tema de la plataforma, de todo el tema de Sector 7 Tengo que seguir Asoma la cabecita, que quiero terminar con esto Viene alguien Dos pájaros de un tiro o una ráfaga ¿Qué haces aquí? Buena, Cash Estás loca Como tú, así que deja de protestar que no pienso irme No voy a ir ¿Quieres explicarte a ti, partner? ¿Estás tonto o qué? Se me ha ido la mano ¿Dónde está Erin? He enviado a la sede para obtener a Marlena ¿Y Wedge? He pedido que la acompañara ¿Dónde crees que vas? ¿A dónde crees que vas? ¡Nos escondáis! ¿Aquí aún quieres algo más? ¿Qué tal si os rendéis? ¡Las tiras! 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 ¡Es demasiado l하게! ¡Las tiras! ¡Las tiras! ¡Has tiras! ¡Que te funciona! No lo sé... issue Que tenga unas básicas, al menos. Esta ahora mismo no me sirve. Me sirve para subir la de nivel. No sé siquiera, pero estoy sobre esta mierda. ¿Cómo te gustas de esto? Espero que te guste. No te guste. No te guste. No te guste. Vale. Vale. ¿Mucho tecno? ¿A qué te refieres? ¿A qué sirve bajar, tío? ¿Habrá algo, supongo? No te guste. No te guste. No te guste. Vete donde puedo verte. No te guste. No te guste. Nunca he jugado lo que encontré por mí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Deberías correr! ¡Vale! 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 ¡Por donde estés! ¡Vale! ¡Sabe a ti! ¡Sabe a ti! ¡No puedo darme nada! ¡No quiero nada de ti, pero estoy sobre esta mierda! ¡Vamos a hacerlo! ¡Tenemos! ¡Vale! ¡Sabe a ti! ¡Vale! ¡Sabe a ti! ¡No necesitas decirme a ti! ¡Vale! 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 ¡No puedo hablar! ¡Vale! 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 ¡Esto fue! ¿Que fue eso? ¡Ah! ¿Qué pareció mi último invento? ¿Le daréis un 11 sobre 10? ¡Ah! 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 ¡No puede nada! ¡No me detrás! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? Parece que hemos perdido el control de la parte superior. ¿Nos chicos están en serio dificultando a tomar a estos malditos? ¿Es cierto? ¿Debería equipar a Barrett? Ahora mismo no puedo. Lo que sea que digas, partner. ¡Los están ocupados, ¿no? ¡No se vea bien! ¡No se ve bien! ¡Pero qué hará eso! ¡No se vea bien! ¡Tiene que ser como una la luz! ¡De acuerdo! ¡Vamos a intentar hacerlo! ¡Vamos! 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 Hele. Hele. Me he leído. ¡Vamos! En serio, esta es la normal. Aunque bueno, vamos a ver cuántos espacios de ranura tiene este. Tendría uno más que son cuatro. Y está más central en el daño mágico. y esta hostia hermanillo muchísimas gracias por esos 10 pavos se sabe si guarda la progresión para el próximo juego reloj jesucristo, mi mensaje favorito de final 27, ojalá se pueda jugar con él en algún minijuego en Butai u otro sitio muchas gracias hermanillo tío, se agradece un montonazo en serio, en principio no creo que se pueda pasar nada al próximo juego porque está todo tan los niveles están tan claros y la vida máxima que se puede conseguir y tal, que no creo que se pueda, no lo creo yo no contaría con ello, y sobre reno reno es el puto amo ojalá le den el protagonismo que se merece muchas gracias de corazón por esa donación se agradece un montonazo voy a aumentar el daño del estallido y creo que ya está entonces tengo una materia más ahora tengo la de vida tengo la de barrera tengo la de recarga tengo la de suerte no, 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 no necesito una de curación la voy a poner aquí la de área con curación aquí ponemos la de vida ¡¿Que15, pero? ¿Y la de suerte? No sé. No sé. Si lo hacías, no haríasоновas. ¿La de suerte es una de suerte? ¿Gracias? ¿En qué sentido? ¿Que tal? ¿Es una de suerte? ¿Quieres tomarme? No sé. ¿Qué tal? Me equiparé a ser el ziehen perro powerso para tener un poco más de suerte. Vale, los cabrones están por aquí, claro. La iniciativa, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, es verdad, toda razón. Me sabía que se me olvidaba algo. Gracias. Ah, no, está puesta. Vale. Perfecto. Con los dos, ¿no? Perfecto. No sé qué es lo que se puede hacer. No creo que se guarde materias, porque aquí lo maximizas todo al máximo. Con magias a la máxima potencia. Y no creo que se pueda. No lo dudo. Han puesto ya parche, no? Tenés en cuenta que con todo el tema del coronavirus no hay muchas compañías trabajando a saco. No hay muchas compañías trabajando a saco. No necesito nada. Puedo contarte conmigo. Pero antes... No sé me quedo sin p.m. Vale Aquí, cabrón, me ha derribado Hostia, es que... Vale Hostia, ya lo pillo Y yo sin maná vengo aquí, ¿sabes? Bien por mí Claro, el curar lo tiene todavía, Barret Me cago en mi puta vida Barret ¡La vuelve! Estás tranquilo. ¡Vale! ¡Bain! No es de совершенно nuevo. ¡Casiado! ¡Vale! ¡Ya! Vamos! ¡Bain! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡En la buena, tío! ¡Oh! Mejor guardarlos Por aquí no es No creo que guardes materias ni guardes nada, Nanaki, no creo Acerca un momentazo, Barret No, no, no... No, no, no... No, no, no... Pero no tengo puesto a Aero No, no, no... Aero lo tiene a Aerys Valga, redundancia ¡Jesse! Tifa, si pudieras verte la cara ahora mismo. Así que vas a ser tú quien escuche mis últimas palabras. ¡Ah! ¡Soy una chica con suerte! Como la mierda son tus últimas. No pasa nada, Claude. No pasa nada. Yo fabriqué las bombas. Todas las personas murieron mis víctimas. Todas las personas murieron mis víctimas. Yo no lo conseguí. Mi héroe. Es tan triste, intenta seguir adelante. Ha, ha, ha. Es tan dramático. Yo... Ojalá hubiera... Solo... Quiero que... ...puediéramos... ...con la cocina de la mamá. De verdad quería creer... ...que podíamos. Podríamos. Sí. Me debes una pizza. Ha, ha, ha. Sí, es verdad. 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 Pero... Pero... No creo... No creo... No creo... Oh, no. Tifa, estás llorando. He dicho algo malo. ¿No? ¿Has dicho algo malo? No. 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 Esos hojazos. Jersey... ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía! Me gusta mucho, ¿eh? Como nada orientado. Era muy... En el original era muy impersonal. Era muy, muy impersonal. Si os acordáis... No tenían ninguna frase, no tenían nada con el protagonista, no tenían nada con Claude. A Tifa también parecía que tampoco le había importado demasiado. Estaba demasiado. Esta de puta madre la escena, tío. Esta de puta madre la escena. Pero muy muy bien, ¿eh? Muy 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 bien. Si, solo Barret rompe en cólera, pero... pero poco más. Joder, me ha dejado... A pesar de que ya sabía que iba a pasar... Lo que tal. El alfinisius esta muy bien hecho. Muy bien hecho... ¡Y perdidame que te hablo! ¡No, para ti no quiero que te dejes! ¡Aaah! Esto no va a quedar así, ¿me oís? Dirías que os íbamos a dejar que viníais a ramar, a rasolar con todo ¡Parrick! ¡Tifa! ¡Poné, se ha cubierto! ¡Ya mismo! ¡Helicóptero para hacer picadillo! ¿Vamos a seguir dando guerra? ¡Pues claro! ¡Los héroes no se rinden hasta acabar con los malos! Pero si más nos vale movernos y pretendemos conseguirlo. ¿Estáis listos? ¡Sí! ¡Es hora de ajustar cuentas! ¡Rude! ¡No es nada personal! ¡Bienso! ¡No! ¡Me amé! ¡Tu cabrón, tío! ¡Para desesperados! ¡Tengo que seguir en esta noche! ¡No hay tiempo para despegarlo! Separación de la plataforma autorizada. Esperando confirmación. Separación de la plataforma autorizada. Esperando confirmación. Sí, 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 sí. ¡Ni lo suegues! ¡Ni lo suegues! ¡Ni cuando estoy aquí! Separación de la plataforma autorizada. Esperando confirmación. ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahora, ahora! ¡No tienes nada! ¡Hepum! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Puede que fuera de tu camino, chico! ¡Ah! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hepum! 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 ¡Y si no! ¡Cantos! ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Cantos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, tiene poca vida ¡Mierda! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¡Esto es! ¡Bien! ¡Sí! ¡Cat! ¡Bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No me lo ha cortado! ¡Que hijo de puta! ¡Me ha cortado el cura más en aria, tío! ¡Me cago en mi vida! Siempre llegaste así como un empinador Pero el mana me lo ha gastado, ¿eh? ¡Bien! ¡ Rusia! ¿Cómo mola? Que tira pirámide como en el original, ¿eh? ¡Escanlos a uno! Estaba planeado que te he hablado así. ¡Ah! ¡Pero tal vez pude salirse con! Vengan, ¿dónde te logramos? A ver, le puedo currar, curar. No me estoy detenido. ¡Ajá! 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 ¡Gracias! ¡Está bloqueado! ¡Ah! ¡Ataca al otro por la espalda, ¿sabes? ¡Mierda! ¡No! ¡No me están dejando moverme, tío! ¡No me están dejando moverme, tío! ¡Mierda! ¡Aquí, no! ¡No me están dejando moverme! ¡Tengo esto! ¡Maldita traumas! ¡Me lo tengo! ¡Senatos! ¡Aquí me voy a llevar las raíces por el mello! ¡Aquí aún peces la atención! ¡Cuidado atrás! ¡Esto es un gran maldito! ¡Otra vez tú! ¡Suscríbete! ¡Dejame un buen mas Yuskir! ¡Adiós! 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 ¡Tengo esto! ¡Eso es eso! ¡Esos likes arriba por el combate! ¡Ah...! ¡No! 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 ¡¿A dónde vas?! ¿A dónde vas? ¡Mirad! ¡Fuera! ¡Estoy muy cansada de vosotros! ¡Pifa! ¿Dónde te has...? ¡Verdad! Esepraración de la plataforma inicial. Esepraración de la plataforma inicial. Comenzando la secuencia separada. Sección 1. Insección de la separación inicial. Evacuada. Esepraración de la zona inicial. Esepraración inicial. ¡Ese es una locura! ¡¿Qué has hecho?! ¡Clown! ¡Hey! ¿De qué? ¡De qué? ¡Los hijos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Que hacemos? Nada. Nada. ¡No puedes hacer esto! ¡No puedo hacer esto! ¡Eris! ¡Oh, no! ¡Eris! ¡Marlin! ¡Marlin! ¿Que haces? ¿Dónde estás? ¡No, no! No puedo hacer esto! Señor, mi modo, conmigo. ¿Te parece que vosotros no has picado este puño? ¡No, no! ¡No, no! ¡No puedo hacer esto! ¡No! ¡No puedo hacer esto! ¡No! ¡No! ¡No puedo... ¡No puedo escaparlos! ¿Y a dónde exactamente vas a poder ir? ¡Aerys! ¡No, no, no! ¡No lo entiendo! ¡Eso es lo que necesitamos! ¡No, no, no! Si no salimos pitando aquí, vamos a... ¡Que no me deja moverme! ¡Que no me deja moverme! ¡Que no me deja moverme! ¡Hey! ¡Venid! ¡Ya sé cómo huir! ¡Tifa! ¡Vamos, vamos! ¡Esto salía en el trailer! Usaban ambos nombres, pero Cetra, tío, lo podían haber dejado mejor, tío. Los ancianos quedan muy mal. Que queda fatal, ¿sabes? Podían haber dejado Cetra, ¿eh? ¡Madre mía, tío! ¡Lo cutre que era esto en el original, eh! Que madrid! ¡Madre de Dios! ¡Estas... Ost.... ¡No! ¡Wedge, tío! Los gatos, no. Como le hacen esto a Weds Hostias Lo han sacado ya No me lo esperaba Se ve super bien ¡Qué guapo se ve aquí sí, tío! Hostias Y pobre Weds, tío Pobre Weds Pobre Weds, tío Se la han cargado de una forma que Se la han cargado de una forma que Tiene tela, tío Se la han cargado de una forma que tiene tela Me apena, eh, por Weds Pero es que realmente era el más Brutal la escena Brutal Es que la 피ta Son dos gatos, Kitsid Esta es así la parte de abajo Está solo la parte de arriba Pero a lo mejor lo cambian realmente Eso no lo sabemos No No Yo ¿Había de la muerte original? ¿Se lleve con la muerte? ¿Se ha preocupado de lograr gente? Me hace perderse y calor. No me falla. ¡Quieres. No puedo creerlo! ¿Justamente? Esto es un heroine! ¿Crees que hagas algo? ¿No puedo creerlo? Pero para mí es una muerte muy cruel. Voy a ponerme otra materia para subirla. ¿Pero está subiendo a Tifa? Sí, está subiendo una década. Entonces me voy a poner la de Aero. No está maximizada. Tendré que maximizar otra eléctrica. Necesito tres. Necesito tres eléctricas. Y yo pondría tres de fuego también. No, espérate. Es una de estas de fuego la que te hay que poner. Ah, solo tengo dos. Pues Gélida, que también me va a venir bien. Madre mía, tío. Brutalísima escena, ¿eh? ¡Guau! ¡Hey! ¿Alguien de ahí? ¡Barritt! Creo que lo escucho más adelante. ¡Ahí va! ¡Y empuja! ¡Ahí va! ¡Guau! ¡Guau, tío! ¡Cómo se ve esto! ¡Y cómo se veía en el original, eh! ¡Marlin! 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 ¡Biggs! ¡Wedt! ¡Jesse! ¡Vamos de puta! ¡Vamos de puta! ¡Vamos de puta! Le está pegando puñetazos a la piedra con la mano buena, ¿eh? Joder, es que se siente mucho más real ahora, tío. Me encanta, ¿eh? Se siente mucho más real, tío. Es que esto era lo que necesitaba el juego para mí, tío. El lado humano de las escenas, ¿sabes? Es culpa nuestra, lo provocamos. No, no puedes pensar así. Da igual lo que hayamos hecho. La plataforma la ha derribado, ¿sabes? ¿No es así? No, 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 no. La hija no ha muerto. Lo que no sabe Barrett dónde está. Barrett al fin y al cabo no conoce a Eris. Barrett. Barrett. Marlene está bien. Eris la encontró. ¿Eris? ¿La chica que han atrapado? Sí, ella. ¿Qué narices ha pasado? Le pedí a Eris que fuera por Marlene y le llevara un lugar seguro. ¿Y lo hizo? ¿Estáis seguros? ¡Ey, ¿a dónde vas? ¡No, no. Ha sido de problema, Dan. A ver, es que todavía hay que ir a la muerte en el original. Estoy igual. Espero que la verdad se les aparezca a los mismos besos más tarde. ¡Me voy a dejar la verdad! ¡Gracias! No me voy a imponer sus spoilers. ¿Pero que aparezca Kaita aquí tiene sentido? Sí que tiene sentido. Realmente tiene todo el sentido del mundo. Y seguramente lo volvamos a ver próximamente. Casi seguro. Pero casi, casi seguro. ¿Cómo esperas ver Vincent? No lo sé. ¿Algún Final Fantasy te ha hecho llorar? Pues este ya lleva varias veces que estaba a punto. Y Final Fantasy XV también. Y el VI tiene sus momentos... ...que también estaba ganado. No, no se puede volver hacia atrás. No, no se puede volver hacia atrás. No, no, no. Es que me parece magistral como han recreado a los personajes. Lo he dicho muchas veces. A mi... Una de las cosas, por ejemplo, que me encantan de Final Fantasy XVI. Es que todos los personajes tienen un trasfondo muy importante. En el que hacen mucho hincapié a su pasado. Y a todo lo relacionado con ello. Y en cambio aquí... No... En el original no hacían nada prácticamente sobre ello. Estaba todo muy fragmentado, muy secundario. Con muchas lagunas que han ido luego solventando con juegos adicionales. En mayor o menor medida. Y ver aquí todo mucho más detallado, mucho más... Que siente realmente el peso de lo que está ocurriendo en la escena. Es brutal. El Final Fantasy X es que no odio a todos los personajes. Rex Black. No me gusta ninguno. No empatizo con ninguno. Y... O sea, me gusta el juego porque el sistema de combate es bueno. La música también. Y la historia está bien. Pero... No me gustan los personajes. Ahora que salen... En la barriada del sector 5. ¿Y Marlene está allí? Eso esperamos. Dime que sí está. Dame algo de esperanza. Aunque no esté, no te culparé a ti. Te lo juro. Es que Cloud es muy frío, eh. Aquí pretendo engañar. Fijo que te arrancaría la cabeza. Oye, Tifa. Oye, Tifa. ¿Sabes algo sobre los ancianos? Me suenan de algo. Están en los libros de astrobiología. Se supone que son los custodios originales del planeta. Podían incluso comunicarse con él. Hablar con él. Hay que ver Barret lo listo que es. Por eso los turcos la perseguían con tanto empeño. Por mis venas fluye la sangre de los ancianos. Es por ello que el planeta me pertenece. Auron es el personaje que más odio del 10. Es precisamente así a dar en el clavo, ¿no? El que desde el principio sabía toda la historia y no lo cuenta hasta por los jajas. ¡Has vuelto a fracasar! Pero el sufrimiento te fortalecerá. ¿No es eso lo que ansías? ¿Claro? ¿Claro? No es nada. Vamos. Vamos. No te digo que no sea emotiva, Víctor. Si no puedo empatizar con un personaje, la escena obviamente no me va a parecer emotiva. No digo que no lo sea. Y precisamente te estoy diciendo que la historia de Final Fantasy X es muy buena. Pero... es que no me gustan sus personajes. Es personal, o sea, no... No digo que esté mal hecho, ¿sabes? ¿Habéis visto qué desastre? ¿Estás bien? Yo sí. Pero en mi chocobos no tanto. Los pobres no paran de temblar. Tengo que calmarlos, como sea. Tengo que calmarlos, como sea. Es como si hay una caja en el cielo. Hmm... No... Puedes pensar que pasaría algo así. Es una tragedia. No, 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 no. No, no. No, no. No podemos ser nada. No podemos ayudar. Sí, parece que tenemos un buen trabajo. No hay trabajo. Espera. Esos monstruos con los que sepan por allí. Está cerca de ahí. ¿Qué diablos están haciendo aquí? Es mi trabajo probablemente. Es mi trabajo, digo yo. Más enfocarte en ver si no es. ¡Ah! ¡De verdad, se ha despegado! ¡Diéndolo! ¿Decímoslo? ¡Deciramos un compadre como hablamos, señor! ¿Decímoslo? ¡Deciramos el compadre como hablamos! ¡Esto es algo! ¡Claro! ¡Eso es tu farmacia! Es una diapositiva. Gracias, Zephyroth. ¿Hace todo el que tiene una de las similares? A ver... ¿Qué pasa? ¡Más allá! ¡Pero Ponte el. ¡Muy bien! ¡Seguro X Games! ¡Muchas gracias por esos cinco soles! ¡No se ha hecho llorar! ¡No se ha hecho la vida de mi casa! ¿Condraste lo que andabas buscando? Gracias a ti Me alegro No lo vuelvas a perder ¿Condraste? Nos encontramos el compoundo mientras hablamos, señor. Quiero creer que hay algo que podemos hacer para ellos, pero... ...la escena de risa de Tidus es el de la mejor de la historia. Por eso, los miembros del canal, los que apoyan monetariamente, tienen ese icono que habréis visto hace unos segundos en el chat. La risa de Tidus es mítica Mira el cofrecito Y ahí está Que todos los miembros pueden usarlo Para reírse de una secuencia Era Yamaguri La primera cosa que tenemos que hacer es encontrar un lugar para tomar refugio ¿Qué estás haciendo aquí en un momento como este? ¿Qué necesitamos para mañana? Quiero asegurarme de que estoy preparada Bueno, esto es un desastre ¿Cómo va ese sector? En comparación con el Sector 7 no nos podemos quejar Pero eso no es mucho decir ¿Es verdad que el Sector 7 es prácticamente un desastre? ¿Están jugando a Jesse en la pilar? Sí, Biggs también Estaban los dos en un poco malo ¡Suscríbete al canal! ¡Pero Witt no estaba con ellos! ¡Logró escapar! ¡Vamos! Claro, no saben que a Witt se le ha caído todo encima ¡Pero que esto no se le ha caído todo! ¡Atás con ellos! ¡Cuidado! ¡Pero quito, la gente! ¡Pero que a Witt! ¡Porque no te ha caído todo! Si no nos buscamos por nosotros... ¿Quién lo hará? ¡Ey, Cloud! Voy a necesitar tu ayuda. Bien. Si lo hacen mis diez. Gris, es que tocó un tema muy personal, Vicente. Y es algo que me tocó mucho. Si me queréis ver llorar, creo que en el directo de Gris... Lo consiguió el juego. Este es el sector 5, ¿no? ¿Dónde has dicho que está Marlene? En caso de estar aquí, estaré en una casa al otro lado de la barriada. ¡Vamos ahí! ¡Vamos allá! ¡Hora del paso! ¡Venga! Voy tan rápido como tú. No, no, no... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No sé si no, pero se... ¿Entonces? ¡Otra vez! ¡Esta voz salta! ¡Esta voz no quiere decir que no se puede perder nada con quien le pague esto con menos! ¿¡Esta voz se ve a la voz de la voz del hombre?! ...Esta voz tiene muy poca defensa... ... rasgaría y los bañales siendo físicos. Pero claro, el otro se ve a ver. ...más materias... ...Y el hombre puede perder derechos. ¿Esto es un hombre que le paga la luz del hombre? El mundo es tan peligroso hoy en día, no en una playa de verdad. El mundo es tan peligroso hoy en día. El mundo es tan peligroso hoy en día. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! La de Morfeo Motis es locura que yo creo que puede ir bien. O una tóxica. Bio++ puede ir muy bien también. Una tóxica. No, es que debería poner tres eléctricas. A ver, tengo equipadas dos extras. Ponemos la otra de vida. No, 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 no. Una parte de todas las procedencias va a la tóxica. Luego. Cloud, me alegro de verte y leso. En estos tiempos intentos, espero que nos ayude en estos tiempos tan difíciles. No, no, no... No, no, no. Rellena un poco la barra BTC al dejar vulnerable a un enemigo. No me... No me... No me... No me... No me... Ya tengo una. No me interesa. Permita adoptar una guardia defensiva tras esquivar un ataque. O sea, está bien para Cloud. No, 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 no. No, no, no. No, no... No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No hay hipótesis necesito que recopiles datos para corroborarla. ¿Te importaría? Cloud, lo he registrado tu nuevo... Necesito que derrotar el Summon Antio... Tengo esta hecha. Derrota a Leviatán. Aprende las 16 habilidades del arma existentes. Vale, es aprender todas las habilidades con todos los personajes. Usos eficientes de la magia. Aumenta las 12 materias mágicas existentes a su máximo nivel. Derrota a 10 enemigos de subespecies distintas. Bueno, esto supongo que será a lo largo de avanzar y explorar todo. Pero claro, entonces... Eh... ¿Cuáles me faltan por subir de materias...? Es decir, a ver, espérate. ¿Materia de curación está maximizada? ¿Purificadora no, claro. Vale, espérate. Que esto hay que hacerlo, ¿sabes? Para las materias tochas. No, no hay menor variedad que en el original. Había muy pocas armas en Midgard. Aquí yo creo que hay más, precisamente. Aquí yo diría que hay más. Ya la subiré. Sí, las 12 verdes a tope. Resucitadora, aquí la tiene. Ah, no, la tiene Tifa. Vale, está subiendo Tifa. Guau, pero es que no la tengo casi subida. Es que esta sí que va a hacer falta farmearla. A tope, porque está muy poco subida. Muy poquito. No la he usado casi nunca, vaya. Ignea está subida. Agilidad también. Eléctrica también. Eolica también. Tóxica le falta poco. Protectora le falta poco. Sellado... ¿Quién lo tiene equipado? Tifa, ¿vale? Y esta que la tiene, Aeris. Pues la equipamos, venga. A ver si las tendría todas equipadas. Vale, pues vamos a intentar vencer a Leviathan. Tengo que decirte que estoy agradecida por toda tu ayuda. Ah, bueno, acabo de completar otro informe automático. Acabo de completar otro informe automático. Bueno, no, materia. Habilidad enemiga. Vale. Tengo que equipármela. Materia y habilidad enemiga, tengo que equipármela. Claro. Joder, qué putada, tío. Qué putada. Hay que subirse demasiadas cosas. Me voy a quitar una de hielo. Hurtos, ¿quién lo tiene? Claro, Hurtos no la tenía equipada. La tenía equipada en otra arma. A ver, ¿y aquí qué me puedo quitar? Y quito una EPM, tío. Vale. Espero que te ayuden a ayudarme a obtener información vital para mi investigación. Entonces te invito a preparar tu simulador portable. De la última batalla. Devete con eso. Venga ya, no vas a empezar Venga, con Electro 1 Wow ¿Qué cojones? ¿Tienes que atraparte? Quédate fuerte ¡Vamos! ¡No me he puesto electro más con nadie! ¡Eso es un desastre! ¡Eso es un desastre! ¡Sí, nada! ¿Te has logrado algo? ¡Eso es cuidado! ¡Vamos! ¡Esta pelea aún no está terminada! ¡Tienes la vuelta! ¡Tienes la vuelta! ¡Tienes la vuelta! ¡¿Por qué ahora?! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Aquí, ahora! ¡Tengo mucho! ¡Bárate de vuelta! ¡Está bien! ¡Hacemos esto! ¡Bárate! ¡Bárate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! Tienes que ser cuidado. Pusinándolo. ¡No! ¡Dalele ayuda! Déjame manejarlo. Estoy esperando. ¡Lo hemos conseguido! Bien. Noematía. ¡ belli! ¡Hay que volver! ¡Para que el bicho sea fuertísimo, pero una cosa es ser Fuerte, y otra es ser He-Man! ¡Oh, esto se va a matar! ¡Ahora de ser serio! ¡Tienes que darme todo! ¡No le quito una mierda, eh! ¡Nada! ¡Luego volvemos! ¡Luego volvemos! ¡Luego volvemos! ¡No hay prisa ninguna! ¡No, no hay prisa ninguna! ¡Luego volveré y ya está! Me prepararé algo, ya sea para... A lo mejor cerramos el directo con ello Con ese combate Pero me falta... Me falta un poco de level Cuando le quitas 62 con una de tus mejores magias A la cual es débil Yo creo que deberías replantearte un poco Que estás haciendo con tu vida Ah, mira, no se puede pasar de momento Bueno, voy a explorar un poco todo aquí ¿Te escuchas de lo que sucedió en el sector? La materia es lo que quieres cuando la mierda cae la ventana Debería estar en esta OP Ja, ja, debía estar en esta OP ¡Du-B enäm ... output,aking Park Watchiz & ¡Bueno! ¡Oh! ¿Qué vamos a hacer si nuestro pecho se rompe? ¡Había un ruido muy fuerte! ¡La arte es maravillosa! ¡Suscríbete! ¡Yo realmente lo sentí! ¡Había un rumbo y lo metí en esta guerra! ¡Gracias! ¡Quieres! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Hasta pronto! ¡Marlene! ¡Marlene! ¿Dónde está Marlene? ¿Está aquí? ¡Marlene! Lo siento, soy Barret, y Marlene es mi hija. Marlene, tiene el pelo corto, tiene una carita de ángel, además de ser una niña muy buena. Iba vestida de... rosa, sí, hoy llevaba un vestido rosa. Está durmiendo en el piso de arriba. ¡He dicho que está durmiendo! Yo también quiero verla. ¡Venga! Vamos a ver qué tal está. A ver... Puede ir a subir con vuestro amigo a la planta de arriba. ¡Marlene! ¡Mi niña! ¡Qué alegría! Shinra ha capturado a Eris. Lo siento. No, soy yo quien le pidió que fuera a rescatar a Marlene. Acabamos de conocerla, pero era tan maja y amable. Y me aproveché de ello. No es culpa vuestra. Era solo cuestión de tiempo que volviera allí. Porque es una anciana, ¿cierto? Porque es una anciana, ¿cierto? ¿Te lo ha contado? Tiene que confiar a todos. Tiene que confiar en ti. No exactamente. Sí. A Eris es una anciana. Probablemente la última con vida. No es mi hija. No es mi hija. Biológica, quiero decir. En caso de que os lo preguntaréis. Hace unos 15 años. Enviaron a mi marido a luchar a la guerra. Un día recibí una carta informándome de que volvería a casa un tiempo. Cuando llegó la fecha, fui a la estación a recibirlo. Pero... No apareció. Me temí lo peor. Aún así me convencí de que le habían retrasado el permiso. Iba todos los días a esperar y rezar. Y eso es como conocí a ella. A su madre. Pensé que habrían escapado del Mercado Muro. O que eran de la plataforma y se habían arruinado. Esas cosas pasaban más a menudo de lo que parece. Lleva a Eris a un lugar seguro. Esas fueron sus últimas palabras. Mi marido llegaba mucho tiempo fuera. Y me sentía sola. Así que decidí que el lugar más seguro para esa niña sería a mi lado. No le llevó apenas tiempo considerarme a su familia. Hablaba por los codos. Me contaba historias muy extrañas. Como que su madre y ella habían escapado de unas instalaciones. Y que no estaba triste por su madre. Había regresado al planeta. Al planeta, ¿eh? Me suena todo eso. Por aquel entonces no comprendía que decía. Al preguntarle si se refería a un planeta del espacio. Me respondió que era este. El nuestro. Quiero decir... ¿Qué puedes decirle a eso? Mami, no seas triste. Eso es lo que me dijo un día sin venir a contar. Así que le pregunté que por qué. Un hombre al que quieres mucho ha muerto. Su alma ha venido hasta aquí para despedirse de ti. Pero no ha podido quedarse porque tenía que volver al planeta. De ese momento no la creí, claro. Pero unos días más tarde, recibió una carta informando de que mi marido había muerto en combate. Era capaz de saber cosas así. Me llevó lo mío a acostumbrarme. Pero éramos felices. Y un día llamaron a la puerta. ¡Vamos! ¡No! ¡Vete! ¡Vete! ¡Aerys! Sabes que no eres una niña normal y corriente. ¡Eres descendiente de los ancianos! No tenía ni idea de qué estaba hablando, así que le pregunté que quiénes eran esos ancianos. Eran los custodios originales del planeta, cuya infinita sabiduría nos guiaría a la Tierra Prometida. Algunos creen que la Tierra Prometida es un mito, y otros que es una especie de alegoría. Pero nosotros creemos firmemente en las escrituras y la realidad que detallan. Por eso Shinra quería que Eris nos ayudara. ¡Estás mal! ¡No soy una anciana! Pero, Eris... ¿Aunque estés sola, no oyes voces que te cuentan cosas? ¡No! ¡Nunca! Pero los tres sabíamos que eso no era verdad. Aquel hombre sabía quién era Eris, de dónde venía y de qué era capaz. A pesar de que sabían dónde se encontraba, ¿no se la llevaron antes? No es típico de los turcos. Según ellos, tenía que acompañarlos por voluntad propia o no funcionaría. Por eso, aunque se la hayan llevado, estoy segura que la estarán tratando bien. Y cuando consiga lo que se proponen, le enviarán de vuelta. No lo entiendo, lo dudo. No estarás planeando ninguna locura, ¿no? No compliques más la situación. Si esto ocurría en el original, ¿eh? Si la perdiera también a ella, no sé qué haría. No sé si podría. Por favor. Claude, a lo mejor tienes razón. Puede que dejen libre a Eris cuando terminen. Quizás sea buena idea esperar un poco más. No. Nunca. Vamos de vuelta al sector 7. Tenemos un asunto pendiente. Lo van a hacer, tío. Lo van a hacer. Lo van a hacer. Como pasarnos por el bar. Ya. Ok. Vale. Madre mía. No espoileéis cosas que aún no han ocurrido, Iván. No espoileéis cosas que aún no han ocurrido. Que no sabemos hasta qué punto van a contar cosas. Y que pueden ser spoilers para muchos. Muchos lo habéis jugado. Otros muchos no. Hay mucha gente en el chat que no ha visto ni ha jugado nunca a Final Fantasy 7. Así que no preguntéis cosas que no han ocurrido en este juego. Porque le podéis estropear, básicamente. Ya sea futuras entregas o cualquier cosa de los demás. Así que no lo hagáis. No hagáis preguntas de cosas que no han ocurrido aquí. Vamos a ganar a los malos. Te lo prometo. No hay nada nuevo por aquí. Sí. Hay que mejorar. A Tifa y a Barret y demás en el Coliseo. Pero hasta ahora no podía. Y comprar libros para mejorar las armas de Tifa y... Y de Barret. Y más cosas. Es como el sector 7. Es como el sector 7. Es como el sector 7. Entonces... ¿Cómo vamos a entrar? Por el pasadizo subterráneo del parque. Ah... Buena idea. Pero... ¿Cómo vamos a llegar al parque? Conozco otro camino. Ah... Edith me lo enseñó. Ha... Vaya con la anciana. Lo sabe todo. No significaba nada. Lo digo sin ánimo de ofender. Mi arte está todavía encontrando. No... Hemos creado nada. Lo pienso. Ah... No le pongo... No lo pongo. No, no, no. No voy a ir a comprarla. No voy a comprarla a los niños. No soy nada. A los extraños. No voy a comprarla. No voy a comprarla. ¿De tanto a los padres? No voy a comprarla. No voy a comprarla en el barco. Acá Supreme. No voy a comprarla. Sí, no voy a comprarla. Así no llegas con estos gráficos, para poder tocarse muy duramente. En principio no debería, pero voy a mirarlo otra vez. ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Venga chicos, son likes arriba! ¡Vamos a petarlo esta noche! Que no sé cómo irá, pero llevamos una horita y pico larga. Y según cómo salga, a lo mejor mañana tenemos final del juego, a final de la noche. No lo sé, ya veremos. Voy a revisar el jardín por si acaso. Ya pillamos una materia antes, pero no sé si aparecerá otra. Así que por si acaso voy a revisarlo antes de avanzar. Había esto malo, y luego de repente... Y ojo, para aquellos que queráis revivir el original, se acerca un maratón dentro de poco. Por Twitch, que vamos a hacer un 24 horas. Para pasarnos el original, en esas 24 horas, con todo. Así que, estar atentos. Si no me seguís por Twitch, lo tenéis en la descripción del vídeo. Pero... Va a estar guapo, guapo. Vamos a ponerles unos mods gráficos, que salieron para PC. Que hace que todos los escenarios se vean mucho mejor, el pre-rendizado. Y aparte que los modelos de los personajes también se vean bastante mejor. Con lo cual, yo creo que os va a molar bastante. No, ¿ves? No. Obviamente no hay nada. A ver si quedan dos directos más de 6 horas. Pues quedan dos directos más de 6 horas. Obviamente el postgame lo vamos a hacer. El maratón no sé si lo haremos este fin de semana, o quizás el próximo. Si, no quiero que tuviese que entrar más de 8 horas en la mañana, mejor una vez. Supongo que estarás a ser un domingo. No importa si lo que estaréis intentando que no entidades duras o no tiempo. No, tampoco, puesetado. Hay un partido de que estar tan pasado. ¿Qué tal, mister Sombra? Como aquí están un vistazo en un árbol, elazo a las 10 horas del día. Ahora estoy a reírponet a mi planta. Ya estoy en el plano para el PS4. Y eso está el problema para el PS4, claro. ¿Dónde conseguiste estos mods? En el arcade, así que a ti, no podré haberlo físicamente. ¡Aquí está! El remaco con el New Threat, el que dijiste que ibas a jugar... No, es remaco más unión. El New Threat no, que eso lo que hace es cambiar el sistema de combate y demás. Es unión más el remaco. Y la combinación es la hostia. Pero la hostia. Por ahí. No sé si me dejarán ir primero al Coliseo. Vamos a mirarlo. Porque realmente me salen... Ah, claro, porque puedo ir desde las dos direcciones. Esta es más corta, pero bueno. En 24 las cepas es original, por supuesto. Con todo, ¿eh? Armas incluidas. Vamos, ahora. No hay nada que hacer en el postgame, exactamente. Supuestamente hay un postgame con nuevos desafíos del Coliseo y cosas. No sé hasta qué punto, porque no me lo quise spoilear. Pero supuestamente hay, y lo quiero hacer todo, lógicamente. ¿Es verdad que el sector 7 es muy bueno? A ver si está abierto el Coliseo, ¿eh? Que a lo mejor no lo está. No lo sabemos. Bueno, habrá alguno que lo sepa, yo no. A ver, voy a ver si me dejan... No me dejan, vale. No me dejan. Vale. ¿Algo? ¿Algo? No hay nada que hacer. No deberíamos ir y ayudarlos. Eso es malo. ¿Algo? No hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Nunca pensé que era algo así. Esa es una mala idea. No debería. Me parece que no hay nada que hacer. ¿Qué? No hay nada que hacer... ¿Cuándo termina la primera parte del juego? Cuando se acabe, Badunj? ¿Esto no era una actuación? ¡Oh, cuta, cobblante. Llegó falta demasiado tiempo, así que podamos ayudarte. ¿Cuándo es el malo? ¿Cuándo se va a ir a un juego? No. ¡No, no! Estaba. Espera que a lo mejor no puedo pasar por aquí, claro Soy un poco gilipollas Pero vamos así como retrasado Claro, si vengo de aquí no se podía, tío Alerta por su normal El original al 100% en 20 horas se puede hacer y en menos A ver que hay por 3 y por 4 de velocidad Y en menos lo puedes hacer de 20, mucho menos de 20 Haciendo los combates paja con su super estrategia de pulsar X hasta el infinito Sin tener que lanzar ni magias Que es así como funcionaba el original Salvo algún bicho muy concreto No te dura nada Sin caer en spoiler no vas a poder hacer el postgame como tú quieres Ya lo verás cuando acabes el juego Bueno, ya lo veremos No, ya lo veremos ¿Qué? Hay un hombro en este juego ¡Déjame detrás! ¡Déjame detrás! ¡Déjame detrás! ¡A mi hija es secundaria! ¡Déjame detrás! ¡A la próxima! poder revivirlo directamente con vosotros. De verdad, muchas gracias a todos los que estáis ahí, en serio. Te agradezco un montón. ¿Cómo estamos todos? ¡Bien! No es bastante más, Carlos. Si sabes todo lo que hay que hacer, no es nada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tengo uno de los juegos! ¡Muy bien! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Esto puede ser! ¡Suscríbete al canal! ¡Claro que me la equipa y no sirva nada! ¡Muy bien! ¡Ostras! ¡Ya pondré el canal de robar! No tengo prisa. ¡No nos mantengo aquí! Que venga el hielo Pega no normal Son level bajo Y se ponen mucho reto Que monstruos imprescindibles para Final Fantasy VII en Steam Bueno, yo le voy a poner unión y remaco Pero hay más, hay para cambiar el sistema de combate Para hacerlo todo mucho más difícil Ese fofo ¿Cómo estamos, tío? ¿Cómo va el vicio? Espero que vaya todo bien por ahí Ahí, de esa forma Tenemos que luchar si hay monstruos Pero es la única opción A ver, quito el mapa sin querer, Moguri Lo quito sin querer, por eso lo vuelvo a poner Tengo ya equipada la materia Habilidad de enemiga Colantel Lo tengo, lo tengo No lo tengo ¡Oh! ¡Hazle un tiempo! Tengo que usarlo Pero es posible autorizar esa mejora Siempre, cuando le puedes ni hacer el daño suficiente Hablo de la voraz Hizo un en el top Tengo que usarlo Tengo que usarlo Tengo que usarla Tengo que usarla ¡Cuali Nights! ¡¿Que es eso?! ¡Que es eso! ¡Que es eso! ¡Oh mira! ¡Una super especie nueva! ¡Bundlela! ¡Vamos a cambiar! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Vamos! ¡Habría que matar por un bebé! ¿No te molaría hacer algún vídeo solo de análisis? Más de una vez lo he pensado, pero... ¡Que va! A mi esta versión de Mercado Muro tengo que decir que me gusta, ¿eh? Entiendo que haya gente que, al ser música electrónica, le parezca una mierda. Pero yo tengo que decir que me mola. Y bastante, además. ¡Uh! ¡Están! ¿Pero estos salían más adelante en el juego? ¿Aún no salían, no? ¡No! 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 ¡Vamos! 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 ¡Buen trabajo! ¡Vamos! 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 Esos monstruos aparecían en el edificio Silda después de que se filó al... ¿Sí? Pensaba que salía mucho más adelante. Esa es la primera vez que aparecía. Ya no es así porque lo tenemos hasta en la sopa. Vale, Electro. Espérate. ¿De verdad no había nada más? El pendiente de invocación lo que hará supongo es que aparezca más fácilmente el tema de las invocaciones. Me imagino, ¿eh? Fortalece las invocaciones en combate. Puede ser interesante. Es verdad la invocación. Hay una que no la hemos visto aún. Que era el moguro y el chocobo gordo. No lo habíamos visto todavía. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos a todos! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡No se ve bien! ¡Eres mi! ¡Aquí viene! ¡Que se ve! ¡Tengo que estar cuidadosamente! ¡Vamos a meterle una salida! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No te has aprendido! ¡Nos vemos! ¡No me has matado! ¡Mira! ¡Tienes esto! ¡No nos damos! ¡Sí! ¡Lo haré! ¡Aquí tenemos tiempo para hacer! ¡Lo he conseguido! ¡Déjalo! ¡Fuerza! ¡Ahí! ¡¿Qué?! ¡Muy! ¡No hay limites! ¡No se puede invocar cuando tú quieras, Esk! Normalmente cuando te pegan una paliza y ese tipo de cosas, sí. Y depende del tipo de enemigo. Estaban muy mal hechas las invocaciones en el Final 15. Podías llegar a pasarte el juego sin ver algunas porque no saltaban nunca. No, no saltaban. ¡Muy desaprovechadas! Espectacular es que lo flipas, pero ultra desaprovechadas. ¡Pero a saco además! ¡No he apagas, eh! ¡Ah! ¡No! ¡No han mandado a otro helárdico! ¡Claro tengo el de magia además! Por eso lo quitan tanto a Glove! ¡A ver! ¡Poner el físico! ¡Suscríbete! 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 ¡Tú nunca has visto a Titan! ¡Hazlo rápido! 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 ...¡Todo rápido! ...¡Me has visto! ¡Hazlo rápido! ¡Suscríbete! ¡Hazlo rápido! ¡No en cuanto a una puta! ¡No tan rápido! ¡No quieres venir desde aquí! ¡Tú necesitas venderte dos consejos de tu casa! ¡Suscríbete! Ah, no, que al final robárselo he quitado, vale. Ah, no, que al final robárselo he quitado, vale. No, no, que al final robárselo he quitado. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Esto es un venido! 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 ¡Cuidado! ¡Sería de ti, no! ¡Esto es una muñeca! ¡Ahora! ¿Estoy experimentando algún pandemia? ¡Ahora?! Venga, que no le he dado, pero por favor Aquí estoy en la vida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no! ¡No! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Uy, Dios mío! ¡Ahhh! ¡Estamos muy tarde! ¡Mierda! ¡Eso fue cerca! ¿Que podríamos haber hecho mejor? ¡Ah! ¡Por ahí! ¡Estoy casi cerca de volver! ¡Casi me da miedo volver y ver cómo ha quedado todo! ¡Vamos! ¡Si les cae una plataforma encima, enterrados están! ¡No te falta razón! ¡Es bueno! ¡Es bueno! Tiene notas guays. Ah, esa era la otra parte por la que no podíamos pasar. Hostia, guay. Ah, pero no son malos. Son buenos. Parece que podemos ir de esta manera. No. No hay monstruos. Va a ser difícil ir por los niños y los viejos, pero... Venga, Maestro Hermero. ¡Wymer! ¡Estás vivo! Y coleando. ¿Quién más salió el tiempo? Ojalá lo supiera. Lo siento. No pasa nada. Qué alegría verte con vida. Espero que los demás también estén bien. Esto es malo. No podemos perder a más gente. Menos aún ahora. Espero que mis amigos estén bien. Seguro que sí, cariño. No te preocupes. No sé por qué vas a correr. Tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado. Cuatro. 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 Esto es la otra cosa. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya lo veremos. ¿Lo podré subir? No me deja. No es el momento para tirarte por el tobogán, Claude. No es una gran cosa, pero comprad lo que queráis. Cañón Obus. Nueva arma para Barrett. A ver Barrett, que tampoco he mirado exactamente si tenías todas las habilidades aprendidas. Todo se ha dicho. No, bueno, si tenías todas y el Cañón Obus ahora. Vamos a mejorarlo primero. Cañón Obus. ¿Qué piso es este? Creo que el 13 todavía. Una runa de materia. Vale, es uno más centrado en la vitalidad. Me parece bien. Más en plan tanque. Pues el CP me ha recibido mucho daño. Me parece cojonudo. Ataque físico. Ataque mágico. Vida. Vida. Y vida. Yo trabajo, Euge. De esto. Porque sí, esto es un trabajo. He perdido mucho ataque. No he perdido tanto ataque. He ganado un ataque mágico. Curioso. Vale, entonces. Bueno, en Tifa. También tengo los cuatro ataques aprendidos. Vale, falta poco ya para este. Entonces el ajuste de combate. Cogemos a Barret. Y le ponemos... El... Y la despocada. Consume los segmentos cargados de la barra BTC para disparar una ráfaga. Perfecto. Que es lo que es, ¿no? Y la despocada, sí. Y la despocada, sí. Guardamos. ¿Por qué no han hecho solo una parte? Porque a lo mejor el juego salía dentro de diez años. O a lo mejor no salía nunca. Vale, al principio no hay nada más. No hay nada más en tu camino. Está comprado. ¡Vamos! Gira desbocada es buenísimo. Pues es fácil. Como no revises todas las tiendas, te puedes quedar así. ¿Sabes? No sé si me habré dejado uno... No creo. Estamos mirando todas las tiendas. No debería haberme dejado ningún arma en alguna tienda. No debería. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que serán tres partes. En todo caso, dos. Se acabará en ese momento. A ver. Lo más sensato son tres partes. Lo más sensato son tres. Es lo más sensato de todo. No es el primero de esto que lo hace en tres partes. Los Anillos tiene tres partes. El Hobbit tiene tres partes. Eh... Harry Potter tiene siete partes. Bueno, ocho. Porque hay una película que encima la dividieron en dos. Bueno, ahora más, ¿no? Con los de... Las nuevas de Harry Potter. Bueno, nuevas entre comillas. Bueno. A ver qué hay al otro lado. Si se lo curran, a mí no me importa. Si lo hacen por sacar, entonces sí que me importa. Entonces sí. Ya veremos. Ya veremos. Madre mía, tío. ¿Tienes vídeos de Final Fantasy XVII retro? Si, los tengo, claro. Los habéis subido al canal. A ver qué hay. Imagino que... Good job, mira. Ese fue mucho más cerca. Y no es así, Geto. Mejor se me... Hola! ¿Hay alguien fuera ahí que necesite ayuda? ¿Alguien necesita ayuda? Barriada del Sector 7 Madre mía Un poco más, venga Pesa mucho Ya vamos Maro, ¿estáis vivos? Conmigo Buen trabajo, chicos Gracias No puedo decirte cuánto me alegro de veros Y ahora, ¿qué vais a hacer? Ni idea Tenemos que hacer algo, lo que sea ¿Habéis ido al bar? No Deberíais ir a darle un vistazo Vale Primero al bar Luego ya veremos Luego el resto Cuidado Las ruedas son una mierda Cuidado tu paso o te acabas en un cajón ¡Hola! ¿Quién está ahí? ¡Si puedes oírme decir algo! Supongo que Marlene está a salvo Madre mía Madre mía ¡Estoy aquí ¡Ahí estamos en la hampera! ¡Si me puedes oírme! ¡Kat!! ¿Puedes oírme? ¿Quién está ahí? ¡Hey! Que salga el cuerpo de Jessy y de Vicks, tío. Y de Wester. Tifa. ¡Papártate! ¡Dio! ¿Has escuchado eso? Los gatos de Wester, tío. ¿Qué? ¡Suscríbete! ¿Estás listo? Uno, dos, tres... ¿Esto no era la casa de Wester? ¿O por aquí cerca? Esto es todo lo que queda en la casa de Wester, ¿ves? ¡Ey! ¡Ya bajamos! ¡Espéranos! ¡Este sitio apesta, cien raro! ¿Wester? ¡¿Wester? ¿Wester? ¡Wester! 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 ¡Ahora! Tifa... ¡Cloud! Si lo oyes. ¡Si se puede escuchar! ¡¡¡Aquí, a mí! Si no hay camino, tienes que hacer una. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, bueno! ¡Fue en el barco! ¡Se ha quedado muy bien! ¡Esto es todo! ¡Ah! ¡Bueno, puede ser que no te haya visto! ¡Muchas gracias! ¡Dios mío, Pau, Pau, Pau! ¡Si, no! ¡Si, no, no! ¡Esto es una locura! ¡Es una locura! ¡Es una locura! Lástima que no puedo apuntar bien aquí, tío. Es automático casi. No puedo apuntar bien, tío. Pero... ¿Quieres que me probar conmigo? Te gustó eso. ¡Panzas! Eh, no salgo. ¡Vamos! 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 ¡Combia! ¡Eso te lo he llevado! ¿Dónde has dormido? ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y ahí lo tenías! ¡No! ¡Señor! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh, quéito. ¡Ahhh! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡¿Te quieres meterlo conmigo?! ¡Ah! 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 ¡No hay nada! ¡No me puse! ¡No tengo nada en mí! ¡Ah! ¡Há! ¡Pero no hay que escapar de la pared allí! ¡Muy duermo del juego! Por ejemplo, y verás que te están vendiendo la Play 4 de segunda mano, la FAD, por 250 pavos. No es broma, ¿eh? No es broma. Te están dando 250 euros, ¿eh? Bueno, a lo mejor ahora ha cambiado porque más gente se habrá dado cuenta. Y tú dices, ¿pero cómo vendes de segunda mano si están las tiendas cerradas? Puedes vender a través de internet que te envían un mensajero a casa y se llevan el producto. Y una vez lo comprueban, te ingresan el dinero. No digo que lo hagáis, pero que es una realidad. Y que hay gente haciéndolo. ¡Habéis que lo haciéndolo! Ahora mismo es el momento perfecto para vender vuestras consolas que no queráis para sacaros dinero para comprar otra cosa. Porque ha subido todo de precio. La gente ha comprado en masa cosas de segunda mano. Por el tiempo que se tiene que quedar en casa. Y están sin las tiendas de segunda mano. Sin nada. ¿Crees que Golden Sun se merece un remake en condiciones? Es que no lo harían. No veo yo a Nintendo haciéndolo. ¡Tifa! ¡Hey! ¡Tifa! ¿Qué son todos estos bichos? ¿Barrick? ¿Estás bien? ¿Todo bien? La verdad es que no. Creo que por aquí cerca hay un nido. ¿Puedes encargarte? ¡Lo he conseguido! ¡Sacón! ¡Fuera! ¡Ahhh! ¡Sorry, Iver! las dos son lo mismo ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. Bien, tenemos que ir a buscar a Wedge. ¡Vamos! ¿Estás bien? Sí, estoy bien, gracias. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El Tiffa! ¡Vamos! ¡La Tiffa! ¡Ya! ¡Ja, gente! No sé a la Tiffa. ¡A la Tiffa! ¡Es! Si puedes elegir a alguien que yo me quedaba con la Tiffa actual, me quedaba con ella de lejos. ¡Seguro por preguntar! ¿Por qué estás? ¿Porque estás abriendo camino a tiro limpio? flipaa qué pasada tío ¡Suscríbete! ¡Nos va a ocurrirlo! ¡Eso quieres ver eso! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Hasta las reglas! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ey! Y! ¡Ey! 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 Allí George! ¡Ey! Y ¡Ey! ¡Ey! Si... Si hubiera que caminar otra escalera... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la niña! ¡¿Eso se puede hacer? ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Vamos! ¡Vamos! No necesitaba ser tan malo. ¡Vamos! 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 ¡Hey! ¿Crees que Wedge está bien? ¡Claro que es! Es mucho duro de lo que aparenta. Estará durmiendo como un tronco soñando con sus datos. Seguro que sí. Seguro que sí. Tenemos que invitarlo a comer cuando salgamos. Esa es la opción. ¡Big Bang! ¿Quieres algo más? ¡No vas a la mierda! ¡No! ¡No vas a ir! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y ahí estás! ¡No vas a ir! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que tú mira como mola Barret! ¡Vamos! ¡Esperate! ¡Venga! ¡Que tú mira como mola Barret! ¡Vamos! ¡Todo el mundo sabe que Claude tiene que acabar con Barret! Tengo que estar en mis pies si voy a hacer que fuera de aquí. Ya decía yo por qué me quitaba tanto Leviatán. Un like por mí. Si no habéis quitado un like, este es el momento de darme un like. Por mi inteligencia superior y mi Q0. Bueno, estoy un poco más... No, veinticuatro, veinticinco, digo. Amigo mío, veinticinco. ¡Soy veinticuatro! ¡A ver si me quedaste, pero no! No me cantais. ¡No has jugado, por supuesto! Y me estas diciendo que tu lo has hecho al 37. Son unos 12 niveles de diferencia, eh. Bueno... 13. Es que no, no he farmeado nada. Está bien. ¿Estás segura? Que disgusto el pasado. Te daría una colleja si no estuvieras medio muerto. Que alegría. Gracias. Ok, vamos. Vamos. Ah, claro. ¿Y Claude? Sí. Me parece muy fuerte. ¿Qué es esto? ¡Barret! ¡Barret! ¿Y ese bicho tan feo? ¡Muy bien! Rit patience. ¿No debería expulsar? Eh, pero si no está en el juego, entonces solo es correcto que ponemos la última instancia. ¡Vamos! ¡Suscríbete al maldito! ¡Suscríbete al maldito! ¡Suscríbete al maldito! ¡Suscríbete al maldito! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 No, 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 no. ¡No! 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 ¡No tengo las armas! ¡No tengo! ¡Sí, mire! ¡Oh, no! ¡No! ¡Ah, no! ¡ pełen! ¡Debería la puerta! ¡El que es Joely! ¡Oh, no! Es que no sé, o sea, no sé el sentido, son juegos diferentes, no, ya está. ¡Felicando uno! ¡Felicando a mí! ¡Eso es! ¡Espero que no te preocupes si me voy a ir a la casa! ¡Déjame! ¡Eso es, no os lo estoy entendiendo! ¡Tengo que romperle la luz. Vicente! ¿Estás allá? ¡No es tuve! ¡Tengo que romperle la luz! Vicente, estás allá. ¡Tengo que romperle! ¡Bien! ¡Cállame! ¡No teriedan! ¡Están adentrolando a un hijo como armas! ¡Pon que venga! ¡Ajá! ¡S实 ¡Bien! ¡¿Son juegos diferentes?! ¡Ah! ¡Lo he venido! ¡Ajá! ¡¿Sería?! ¡Dethães! ¡Se acuerda! ¡¿Quieres algo más?! ¡Esto va a durar! ¡Oh, esto va a durar! ¡Oh, Dios mío! ¡Tienes que retirarlo! ¡Voy a empezar! ¡Suscríbete al canal! ¡Otra vez, a mí! ¡Hazardos! ¡Eh! ¡Hazardos! ¡Este va! ¡Hazardos! ¡Hazardos! ¡Suscríbete! 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 ¡Uff! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Mierda, Al! Siempre hacía como un chaval ¡Mierda mucho! ¡Mierda mucho! ¡Mierda! ¡Mierda mucho! 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 Tienes un poder en nuestra rehabilitación. ¡Para conseguirlo! ¡Es una bomba! La bota se convirtió en el brote en cualquier otro lugar. ¡Pues no lo lo de vosotros! ¡Felizmente! ¡Aquí mucho ya! ¡Está complicado! ¡Ahí hay que robar la brote en la mentalidad! ¡Que se convirtió en una batería! ¡Es una batería tóxica a mi nave! ¡Que se convirtió! ¡Es una batería tóxica a mi explo! ¡No voy a robar la pierna! ¡Es una hora, Hurt! ¡Estás bien! ¡Tenido que se despegue el poder! ¡Pues no me falta! ¡Claro! 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 ¡A buenas horas, Hurt! ¡Estás bien! ¡Tienes que despegue el poder de la fuerza! ¡No! ¡No! ¡Ahora! ¡No! 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 ¿Cómo nos has encontrado? Siguiendo los cartuchos de bala. ¡No conozco a nadie más que arme semejante estropicio! Venga, esos likes arriba! ¡Pone esos 800 esta noche! Mmm... Parece que habrá un boquete en el muro. Vale, pues entonces... ajustes de combate... no... mejoras de arma, tifa, guantes... ¿Esa escena hubiese sido diferente con otra arma? No. Simplemente cambiaría el puño y ya está. No cambiaría nada más. ...Materia adicional... ...Van a subir un poco los PMs y demás, dado que es un personaje que tengo que usar bastante. Vamos a ver... ataque físico, el mágico... ...Esto de aquí también... ...20% menos de usar PM de los hechizos ofensivos. Me encanta Metroid. Tiene Super Metroid subido al canal. Me encanta Metroid. Y cuando salga el nuevo Metroid... Ah, porque se lo he cambiado, claro. Se lo he cambiado. Vale, entonces... ...Ponemos otra vez al señor este con la curación. Y al señor Cloud con su materia de analizar. Entonces... ...Cambiamos los guantes emplumados... ...por los de mi filo. Claro, me sube mucho el daño mágico... ...pero me baja el físico. Bueno... Consigo la técnica y se los vuelvo a cambiar. ...Ajustes de combate... ...Tiffa... ...Cambiamos la tenacidad... ...Habilidades... ...No... ...Va la Echi y la ponemos allá como líder. No es ni por episodios descargables ni es completo. ¿Personas? ¿Personas? Pero vaya que lo sabemos desde hace 5 años. Sí. Es el típico de Shinra. Sí que tengo el otro más más, pero me estoy subiendo otras materias. ¿Qué? 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 No se... Exploca que aquí... ...No me has olvidado lo que ha hecho... ¡Sos recuerdos de aquí! Que hace de los que están aquí. ¡Hola! ¡Oh, no! ¡Sos recuerdos! ¡Hai! 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 Hai! ¡Hai! ¿Qué narices ha sido eso? Tenemos que llevarle un lugar seguro. Lo demás puede esperar. De acuerdo, vamos. Buena cita. Gracias, gatito. Entonces, Wage va a sobrevivir. Esto es cambiar ya parte de la historia, ¿eh? ¿Qué? 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 ¿Vosotros ponen a salvo a Wage? Yo voy a buscar el resto. Él lo hizo, ¿verdad? Pueden aún estar vivos. Y a Jessy y a Biggs en el pilar. Y estaban heridos de gravedad. Y a Jessy y a Biggs en el pilar. Lo siento, pero... No sigas. Ellos habían regresado al planeta. Se suponía que... ...tenían que regresar con nosotros. Pero si nos rendimos ahora, nunca nos lo perdonarán. Así que, tocará cargar con esa responsabilidad. Así que, en el momento después de terminar, nos juntamos. Estamos en un lugar de estar conencia y nuestro compañero ha dejado la mujer. Por lo tanto, no entiendo a nadie. Tengo que volver a encontrar el hermano de su hijo. ¡Que no se ve! No se vea que no entiendas a nadie. No, no sé si. No sé si sobrevivirá o morirá de una forma cruel, como la escena que le han puesto antes. Sin perder la esperanza. Lo siento, de verdad. No teníamos otro sitio que ir. Nunca abandonaría su suerte a algún herido. Elmira, sé que no estás de acuerdo, pero déjanos ir a rescatar a Eris. Ya zanjamos ese tema. Hemos encontrado un laboratorio secreto de Shinra, en el que experimentaba con seres humanos. No es la primera vez, ni será la última. Los conozco, y sé que jamás dejarán libre a Eris. Es la última anciana con vida en el planeta. Piense en lo que significa para los científicos de Shinra. Sobre todo para el cabrón de Ojo. Para él solo somos números. ¡Calla! Pero... Acabas de nombrar a Ojo por primera vez aquí, ¿eh? Por favor, dame tiempo para pensármelo. Se ven muy cansados. Venga, subid arriba y descansad un poco. No me dejan espiar. ¿Dónde está Tifa? No me dejan... No me dejan... No me dejan... Tú siempre has pronunciado yo-yo, y es que el único yo-yo que conozco es sobre estos con una cuerda y un trozo de plástico que haces así, ¿no?, y sube y baja, bueno, baja y sube, más bien. Luego, las instalaciones subterranes no son las que se comentan en Cerberus, a ver, es que esta parte la veo un poco rara, porque estaba demasiado cerca del suelo la zona, no sé, está bien como forma de profundizar en la historia y tal, pero esta parte sí que la he visto extraña, no sé qué pretenden conseguir con ello, lo veremos, el porqué ha sobrevivido Wedge, pero me parece raro, no puedes dormir, no puedes dormir, no puedes tú tampoco, he oído tus pisadas, he oído tus pisadas, perdona, no quería despertarte, no quería despertarte, la música, tío, tengo el sueño ligero, cosas de soldado, la flor que me diste la otra noche, era de Aerith, ¿no? Ya decía yo que era muy raro que tú compraras flores, ¿tú compras flores? Pero, Clown, la flor simboliza el reencuentro, por cierto, me entró curiosidad y lo investigué, la cuida lo mejor que pude, pero ahora estará marchita y sepultada, igual que el bar, nuestro hogar y el resto del sector, y todo lo demás, te fue conmigo, pero ya te quedé conmigo, pero no te quedaron en un sitio. ¡Has levantado todo de nosotros, de nuevo! A ti no te salió esta escena, Roberto, es una escena extra depende de como hayas actuado en el juego. ¡Ah! ¡Ah! Uy... No, 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 no... ¡Pues casi que lo prefiero, eh! ¡Pues casi que lo prefiero, eh! ¡Meno mal, Claude! ¡Por fin abrazas a alguien! ¡Bravo! ¡Bravo, Claude! ¡Bravo! ¡Es una escena muy bonita, tío! Es una escena bastante bonita. Me estás diciendo que es diferente esta parte. Pues me alegro que me haya salido Tifa, eh. La prefiero a Eris. Claude, me haces daño. Joder, para una vez que da un abrazo y encima le está haciendo daño. Pero Claude, tío. Claude, ¿qué te pasa en la cabeza? Es estúpido. Creo que la llora siempre es un problema. Eso no es verdad. Gracias. Nos ha ayudado más de lo que nos merecemos. No lo olvidaré. Si alguna vez necesitas algo, no dudes en pedirnoslo. Me alegro de haber podido ayudar. Elvira. He estado pensando en lo que me dijiste. Me está llamando. ¿Puedo sentirlo? Nosotros también. Por favor. Es nuestra amiga. Queremos ayudarla. No sabía que era cuestión de tiempo. Sabía que algún día tendría que despedirme de mi niña. Pero aún no. Por favor, traerla de vuelta a casa. Puedes salir en forma de sueño, Edith, perfectamente. ¿Te vas? ¿Te vas? Mmm... Lo siento, Cielo. Ojalá pudiera quedarme. Me encantaría pasar todo el tiempo del mundo contigo. En serio. Pero si me quedo aquí, no puedo luchar. Unas personas muy malas quieren hacer daño al planeta. Y papá... Papá y sus amigos tienen que detener a los malos. Papá tiene que proteger las barriadas, a tus amigos y al planeta entero. ¿Hm? ¡Con este brazo! Por eso tengo que irme. ¿Recuerdas de esa chica tan maja que fue a buscarte? Ahora tenemos que buscarla a ella. Y cuando la traigamos de vuelta, tienes que darle las gracias, ¿vale? Esa chica... Esa chica... ¿Qué? Nada. Tienes que ayudarla. Tienes que ayudarla. Nos vamos. No te vuelves, ¿verdad? Claro, te prometo. Vale. Ya puedes irte. Barrett... Es más dura que yo. Venga. Venga. Toca darle su merecido. No te olvides de cuál es el objetivo. Sí, ya. Rescatar a Elis. ¿Cómo vamos a subir la plataforma? Por culpa del derrumbe no circulan los trenes. Mira, batería. Podríamos andar por las vías. Batería, podómetro. Las carreteras y vías de transporte público estarán cortadas. Entonces, ¿qué propones? ¿Puedes hacer otra forma de subir? No, pero creo que sé a alguien que quizás... Te refieres a Corneo. Corneo lo van a reutilizar aquí, ¿eh? No, pero... Has caminado 0 de 5000 pasos. Cuenta los pasos del portador. Si va en gastada tras un cierto número de pasos, se transforma en otro tipo de batería. ¿Qué? vale cuida de mi niña buena suerte qué opinas de que metal gear 5 tenga más nota que final fantasy la prensa pesta por qué porque se me la sudan opino que es una de las cosas que menos me importan en esta vida hay pocas cosas que me puedan importar menos de la barriada de la barriada escuchar los ricos noticias de última hora a la barriada se acercó a la barriada se acercó a la barriada Por todos los peones que se les llena la boca de que pelean por las barriadas. No son nada más que peones de Gutai. Marginetas que le vainan el agua a unos extranjeros. Y esa es la verdad. Ahí tenéis las noticias de última hora de la plataforma. Por cinco giles de nada. ¡Cinco! ¡Vaya! No sabía que los de Gutai iban a seguir dando por saco. Es por los reactores. ¿Nos tienen envidia? ¿Esto significa que habrá otra guerra? ¿Qué han hecho? ¿Qué opción nos queda? ¡Cinco giles! ¡Apokinad! ¡La verdad no es gratis! ¡Venga! ¡Nos no hay ni de Gutai ni de Gutai ni de Gutai! Los demás me la soplan, pero eso sí que no. Nadie nos va a creer. No merece la pena intentarlo. No hay punto en incluso intentarlo. No lo que nos hemos hecho después de ir. ¡Esto no es posible para jugar a videojuegos! ¡Hey! ¡No a mí porque he jugado a lo que me apetece! No hay espacio a estos separados y derrotes o qué es o lo que se dice. Todo lo que podemos hacer es seguir adelante, a donde nos lleve el camino que hemos emprendido. Bueno, así sabremos que hicimos todo lo posible. Lo sé, pero ahora, en vez de mirar hacia adelante, tendríamos que mirar a nuestro alrededor. La gente está aterrada, así que por favor, contenta. Así que te pregunto. No. Sé que estamos cortos en tiempo, así que es lo que nos ayudará a hacer. ¡Oh! ¡No me han entrado las mismas misiones! ¡No me han entrado! ¡No me han entrado las mismas misiones! El mundo es tan peligroso hoy en día. ¿Puedo poner un chope sin queso? El mundo es tan peligroso hoy en día. Espero que continúes a ayudarme a obtener información vitales. Tendré que comprar más, pero bueno, ahora mismo no me apetece. Estoy esperando recibir todas las pruebas futuras de batalla de intel. Oh, sí. Lo entró por eso... Si no lo Espero que no te lo haya visto con todas. ¿Con qué vacaciones has luchado? A la venta de volumen con queso, también. ¿A la venta de volumen? ¿A la venta de volumen con el한ano? No creo que podes entrar en una venta. Bueno, yo he hecho un chope o una venta de volumen con sus j분as. A la venta de volumen con sus j crados de volumen con sus jesos. Debería preguntarme una venta. Seguirá una venta de volumen con sus jesos. Madre, no lo he visto ni la venta de volumen con sus jesos. ¿Y si hay un chope o una venta de volumen con sus jesos, ¿Qué voy a hacer ahora? Hey, ¿sabes tú? Eres el guardaespaldas de Aerys. Me vendría bien su ayuda. Ella sabía dónde encontrar las mejores hierbas. ¿No la habrás visto? Es que me he quedado sin medicamentos después de tratar a los heridos sin el derrumbe. Puedo preparar más, pero no necesito sus hierbas. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Me vas a ayudar? ¡Muchas gracias! Pues harías un gran favor a mí y a mis pacientes. Aquí tienes una lista de lo que necesito. Puedo citar alternativas con el escrito. ¿Qué tal si me dices la lista? Pues hay que ver. Pues... Si, no. En general, esto me parece muy importante que la lista de los heridos. Y realmente no puede tener que esperar la lista. Y por lo menos vale la lista. Hay un cuerno de bégimo, que puede obtenerse en un laboratorio subterráneo. Y una flor medicinal de Aeris. Y un mortero Moguri que puede tenerse comprando. Vale. Ya tengo que volver al laboratorio subterráneo. Iba a haber una mega misión o algo. No voy a volver a ir a trabajar. ¡No mencionaron la otra ciudad, incluso más! ¡Qué malo! ¡Hola! ¿No habrás visto a los niños rodeando por ahí? No los he visto desde que se fueron a patrullar. Sé que no les tendría que haber dejado salir. Si te topas con ellos por un casual, puedes decirle que regresen cuanto antes. Si te hace falta puedo decirte como son. No te preocupes. Oh no. Solo estén calmados por aquí. Quizás vuelvan ellos solos. ¿Ok? Sí. Os lo agradezco. Claro. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Mejora el arma. El gancho es cuerpo a cuerpo. Bueno. Habrá que subirlo igualmente. La anula de materia. Tiene tres. Ah. Pero uno lo que hace es convertir. Vale. Lo que hace es convertir. Vale. Tampoco. Tampoco es muy allá. Vale. De momento me lo equiparé. Y luego ya veré. Y luego ya veré. Y luego ya veré. Ah. La habilidad hay que aprenderla. Así que. ¿Has probado alguna vez este junio o tepache bebidas fermentadas? No sé qué es. Es una brujería. No. No. No tengo ni idea. No sé qué es. Entonces vamos a Jurses de combate con Barret. Empezamos disparo ignio por gancho energético. Y nos ponemos... Bueno. Primero a Tifa que hay que subirlo. Bueno. Me falta mejorar el de este de Tifa que habrá subido también un poquito. Garras de vitrilo. No he conseguido el límite de Barret aún. Tengo que buscarlo. No he conseguido el límite de Barret aún. Tengo que buscarlo. Más daño. Vale. Oh. Hey, Cloud. Llegas a tiempo. ¿Sabes qué? Me has hecho el rompecajas mucho más difícil. Ahora es más que un juego para niños. No sirve para prepararnos para la vida real. Si no cuidas de ti mismo nadie más lo hará. Romper cajas en realidad no servía para nada. Así que hemos decidido dar palos a los monstruos. Me parece una idea malísima. ¡Que no! Que sepas que ahora apuntamos mejor que tú desde que lo cambiamos. Entonces, ¿por qué no intentamos quejarte? Venga. Un convertidor de combate. Un amuleto de luna nueva. Vale, pues hay que sacarlo. Vale. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya lo tengo hecho! ¡Todos son 30.000! ¡Así que... ¡Ya está! ¡Completado! Por si acaso quiero hacer más puntuación Eso creo que estáis perdido ¡Paméjate! ¡Hace que el cierta es normal! ¡Seul, no lo hagas para hacer! ¡Hace que esconde este colegio! ¡Si, quedais! ¡Seven que no se despegar! ¡Para que es en experiencia! ¡Hancha ya venuda! ¡Hancha ya venuda! ¡Eh, cuáles son las cuyas! ¡Se acuerda! Y pedía 30.000 y he hecho 41.000. ¿Qué tal, Xavier? Muy buenas. ¡Hola! Jamás podríamos superar esa puntuación, por mucho que practicáramos. Si quieres ganar, Sara, tienes que esforzarte al máximo. Humillando a los niños. Busca algo que te ilusione y dedícate en cuerpo y alma para mejorar. No tiene más misterio, pero no tiene más misterio. Es tan simple como eso. Vale, lo haré. Gracias por el consejo, Claude. Gracias por la invitación, Raúl. Espero que nos damos más tarde. ¡Vamos a ver, chico! Vamos a repasar todas las zonas, lógicamente. Es que hay un montón de misiones, ¿eh? Aquí también, esto nos servirá para combatir un poco y mejorar. Espérate, hay que cambiar el arma ahora. 50.000 puntos no habrá. 50.000 puntos no habrá. Y así vemos también si los niños están por aquí. Que no creo, pero... A los niños les he enseñado lo que es la vida, ¿sabes? Y los he humillado. No parece haber nada, no de momento. Aunque quién sabe si en un futuro habrá alguna cosa. Pero bueno, yo creo que mañana sí que terminamos el juego. Podríamos. Si no, poco le faltará. Si no lo acabamos, nos quedará un directo más corto. En el que aprovecharemos y repitiremos alguna... Algún capítulo, alguna cosa para conseguir lo poco que nos haya faltado. Pero yo creo que mañana podemos acabarlo. Hoy en el varios días les seguirá. Piensa que la mayoría nos ha quedado confidentemente con la verdad. ¡La mayoría naranja pero nunca demás! Nuestra tarde es nerviosamente. ¿Cuál es suerte en una positionedia hace dolorosa con la預備ette? Pero no diga. Es esa idea que no me bravery женщine todavía en el lado para conseguirlo. Tengo energía que incluir elCOMP en el finde��. Por favor, vuelve seguro y sonido. Un objetivo cien por cien claro. Espera, tengo que comprar otra materia de iniciativa. A ver si podré. Espero que continúe a ayudarme a agarrar información vitales por mi razón. No, no puedo. Vale. Me espero recibir todas tus futuras batallas inteligentes. ¿Qué opinas de que un chaval hizo el Speedrun? Y lo acabó en siete horas, o no sé. ¿Y qué? Te puedo dar un pin del Betty, si quieres. Más allá de eso, no puedo hacer mucho más. No puedo hacer mucho más. Tengo que ir de la luz de la madre de Aerys. Por casualidad, voy a ver si hay misión en la madre de Aerys. Y si no, vamos a la otra zona. No digáis cuántos capítulos he quedado. Lo he dicho cientos de veces. Si lo quieres buscar, que lo busque por Internet. Si lo quieres buscar, que lo busquen por Internet. Si lo puedes buscar, lo busquen por Internet. No digáis cuántos capítulos son. Aquí no hay nada Habrá que ir moviéndose por todas las zonas ¿Qué tal, Kikovic? Lo que no entiendo es dónde coño estarán los niños O sea, pueden estar en cualquier parte, literalmente, ahora Vale Si veas a el pila, me encantado No sé, es que hay una salida que es en plan Bueno, si alguien se la pasa en 7 horas, pues vale ¿Y qué? Como si se lo pasa en 3 Al Mario 64 se lo llegan a pasar en 15 minutos ¿No significa que el Mario 64 puede ser peor? Porque hay gente que se lo pasa en 15 minutos No Oye, eres Claude, ¿eh? Como me alegra de verte Sam ha hablado de ti Me ha dicho que eres mercenario Y ex soldado, ni más ni menos Siento molestarte, pero se nos ha escapado un par de chocobos ¿No podrías ayudar a encontrarlos? Los pobres se asustaron tanto cuando se rompó la plataforma Que salieron corriendo Andarán muy lejos aquí Y están aterrados y hambrientos Pobrecitos Se te ve muy preocupado No se hable más Vamos a echarte una mano Ah, muchas gracias Cuando los encontréis, dadles esto de comer Se han escapado 3 en total Se llaman Coco, Lolo y Momo Me parece Bueno, cuando tengan el muchillero se los vuelven a esta aula Buena suerte, confío en vosotros Me parece Vergonzoso Que no hayan llamado a uno Boco El Chocobotaxi te permite desplazarte por milcas de manera rápida y cómodamente Completa encargos de búsqueda de chocobos Y descubre así nuevas paradas de Chocobotaxi Para emprender un viaje, consulta los horarios de parada O habla con un encargado Hostias 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 Guay Guay, guay, guay Mercenario, qué alegría verte No has podido ser más oportuno Ah, hola Un placer conoceros a ambos Trabajo como periodista en el diario de Midgard El diario de Midgard ¿Esa bazofia llena de artículos de Shinra? Bueno, tienes parte de razón Pero conseguimos mucha información privilegiada Gracias a los vínculos mexicanos con la compañía ¿Queréis oír más? Curioso Os brinda una primicia Cierto departamento de Shinra que no citaré Pretendía confiscar los tesoros de Don Corneo Solo les faltaba la llave de los recintos que contienen sus alijos Pero alguien se adelantó y la rojo Hostias La zona que no podíamos abrir, eh Y según mis fuentes no fue nada más y nada menos que el ídolo de los desfavorecidos El ángel de la barriada Hablando de la misteriosa ladrona que roba a quienquiera que está liado con Shinra, Don Corneo El ángel de la barriada vuelve a las andadas Decidme, ¿he despertado vuestro curiosidad? Más o menos Pero vea grano Que a este paso se nos hace de noche Si eres cuento entonces ¿Recuerdas dónde está el escondite del ángel? ¿Y tú? ¿Recuerdas qué te amenazó de muerte? Ah, ya Pero he decidido abordar ese tema con optimismo Si el ángel de la barriada se tiende a mostrar interés por un simple reportero Será todo un notición ¿Y qué pinto yo en esto? Si recuperas la llave de Don Corneo Te puedes quedar con los tesoros que encuentres Yo solo quiero información sobre la identidad de la ladrona Si descubres más cualquier otra cosa Te agradecería en el alma que lo hiciera saber Vale A ver, los spinruns están bien para que les guste A mí es que Hacer spinruns nunca me ha gustado Me gusta verlos y tal Ver cómo hacen flipadas Cómo se curran aquellos tops del mundo Que han perfeccionado la técnica Habiendo jugado al juego siete millones de veces Esas cosas sí que me molan Pero hacerlas yo no No me dice nada Mira qué pasa Ha caminado mil de cinco mil pasos ¡Hola, Cloud! Supongo que es uno de esos niños perdidos. ¿Perdidos? ¡No estamos perdidos ya yo! ¿Qué me has dicho? ¿Qué haces aquí? ¿Dónde están los demás? ¿Y dónde están todos los demás? Bueno, vimos un par de lápidas caídas y decidimos volver a colocarlas bien. Y de repente, oí una risa. Cuando me di a vuelta, los otros habían desaparecido y estaba solo. ¡Eso! ¡Eso era justo antes de que se desaparecieran! ¡Aquí! Lo mejor hagas bien. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Ahora vez! ¡Ahora vez se lo hace! ¡Campoco tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Tienes que quedarse con esto! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Aquí esto! ¡Lo has hecho! ¡Aquí esto! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Esto no es suceder! ¡Ah! ¡Lo has quitado hasta la final! ¡¿En serio?! ¡Buenos suerte! ¡Lo tengo! ¡Aquí esto! ¡Aquí esto! ¡Aquí esto! ¡Aquí esto! ¡Estoy contigo! ¡No hay nada más que has hecho! ¡Tienes que hay nada más! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí esto! ¡Saldes! 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 ¡Muy bien! ¡Un hilo! ¡Estoy por tu trabajo! ¡Fuera, ladrón! ¡Saldes! ¡Aquí! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Look! ¡Y Claude también! ¿Por qué has venido tan lejos, chavales? Aquí descansan nuestros padres. Queríamos visitarlos. A veces nos echamos de menos. ¿Sabes? Lo hago. Gracias por venir a buscarnos. Es otro, Aioya. Vamos a ir a esa casa. Probablemente estará preocupada. ¡Hey Claude! Me he encontrado esto. ¡Te lo doy si lo quieres! Creo que tendría que ir a la edad. Un montón de pequeños caballos. He he he. Un buen corazón. ¡No! 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 ¡Que lejos! ¡No! 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 ¡No estoy segura! Ponemos la primera vez que lo buscas de todo tipo de jugadores, pero antiguamente... ¡Ahora si esto os va a pillar! ¡Que! ¡Ahora no lo 여기에! ¡Que no lo he visto! El primer archivo que no lo he visto haya no lo he visto en las últimas de los cuentos! ... ¡Vamos, Tifa! ¿No se puede? No, podómetro ya no lo quitaré. Quiero ver qué ocurre. Mejoras de arma... Barret... Vale, está a punto... Tifa... Prefiero casi las nudillas de metal. A que pierde mucho poder mágico. ¿Y esto? ¿No puedo mejorar más aún? Tifa se vuelve a poner, los guantes emplumados, que tienen 40 más de ataque y pierdo muy poca... Muy poca... muy poca magia. Sí, el juego original era un montón, aquí no lo sé. Es que no veo dónde puedo mirarlo, con lo cual no tengo ni idea. A ver... No, espérate, era ese aquí. Vale, ese sale ya como completado. Ok. Y aquí arriba tengo más misiones. ¿Qué tal, Sakura? En el original sí que Red XIII tenía materia de habilidad enemiga, aquí no lo sé. Aquí no lo sé. Estoy mirando, simplemente explorando un poquito. ¿Llegas tarde? Nunca es tarde. Aquí ya hemos ya cuatro horas, ¿eh? Se me pasa volando el tiempo con este puto juego, de verdad, te lo digo. Se me pasa follado el tiempo. ¿Hasta? Vale. Pues aquí no hay nada. Vale, aquí se puede subir como atajo, pero no quiero subir como atajo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Vale! ¡No me hagas la oportunidad de ir a la caja! ¡Déjame a la caja! ¡Sí! ¡Llegá! ¡No me hagas la caja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Árvame. ¡Muy bien! ¡Aquí, mira y aprende! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Oh, Capito! ¡Aquí, mira y lo espere! ¡Ya, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Capito! ¡Vamos, Capito! ¡No! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Aquí! ¡Voy a volver! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Aquí! ¡Esto es que están jugando! Esa es la que más promete realmente el daño. Vamos a verlo. Espero que pueda mejorarlo un poquito. Quizás no. Quizás el arma principal sea la mejor, la ametralladora básica. ¡Más o menos lo mismo! Creo que le puedo mejorar más aún. Nada, me quedo con el otro. Hay miedo. Las armas cuerpo a cuerpo de barrio son inútiles como en el original. La han puesto por los loles. Porque en el original también había unas pocas. Pero no servían para nada. ¡Más o menos lo mismo! 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 ¿Quién pediste por eso? ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a hacer esto! ¿Te necesitas mi ayuda? ¡Vamos! 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 ¡Lo he entendido! ¡Vamos! 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 ¿Qué haces aquí? Lo mismo que tú, supongo. Buscar el tesoro de Don Corneo. ¿Y cómo se ha enterado? Bueno, no hay nada que no me apasionen más que los rumores. Bueno, no hay nada que no me apasionen más que los rumores. No hay nada que me apasionen más que un buen rumor. ¿Y por un casual consiguieras todo ese dinero? ¿En qué lo gastarías? ¿Qué crees que harías con eso? ¡Fácil! Te usaría para que la gente del sector 7 tuviera lo necesario para recuperarse de una rumbe. ¡Sí! Eso es lo que... El dinero de esa sabandija mejoraría mucho la calidad de vida en las barriadas. Hmm... Bueno, el caso es que, según el rumor, el ángel no tiene la llave en su posesión. Si queréis saber más, hablad con Kaer. Es joven, pero se entera de todo lo que hace el mundo. Lo reconocerás cuando lo veáis. Lleva unos leotardos, arralles y una gorra. No es que le pase desapercibida. ¿Dónde está ella? ¡Oh, ¿qué tal? ¿Qué tal si no hay que ir a la llave en estos días? ¿Lo entiendes? ¡No! 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 Finalmente el restaurants! ¡Deistes copas! ¡Mierda! ¡Mierda hasta aquí! ¡Estil deремa! ¡ oddio! ¡Fues por ti! ¡Buen counties! ¡Mierda hasta ahí! ¡Buenahrenos! ¡Opera esto! ¡Alright! ¡Síris! ¡Déjame! 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 ¡No te vuelves! ¡Déjame! ¿Y qué ocurre a mi alrededor? ¡Déjame! ¡No se puso de golpes! ¡Lo le puso de golpes! ¡Tenido! ¡Crito! ¡El amato de golpes! ¡Que nada! ¡Que nada! ¡Cripe! ¡Eso es la llave! ¡Eso es la llave! ¡Eso es la llave! Vale, vale, vale. Ya sé, ya sé a qué se refiere. Venga, barbacoa. Un placer tenerte por aquí. Luego iré a buscarlo. Pensaba que tenía que buscar una llave por los alrededores de cada zona o algo así. Pero no, tengo que hablar con la tía. Luego... Luego vamos. Bueno, al menos esto me está subiendo para subir de nivel un poco, que yo creo que va a hacer falta. Me encanta el sistema de lucha de Tifa, eh. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡No se ha ido! ¡Está terminado! ¡Está tarde! ¡Vamos, move, move! No tan rápido. Me flipa muy mucho. Ah. Esto simplemente es el otro lado. ¡Ah! ¡Eso es eso! ¡Eso es el camino! ¡Eso es el camino! ¡Eso es el camino! ¡Eso es el camino! ¡Escwald! Por qué pensdirías? Qué estúpido, estúpido. ¿Dónde está ahora para aquí? Oh, Johnny ha sido... ¡Bro! ¡Tiffa! ¡Qué guay volveros a ver! Te dije que no me llamaras así. ¡Tronco! ¡Me necesito a alguien bajo de fuerte como tú! ¡Échame un cable! Vale, ¿para qué? La verdad es que quiero largarme de la ciudad por unos rollos. Sí, unos rollos de nada. Sí, las razones. Pero la cosa es... ¡Me han robado! ¡Una tía me ha dejado pelado! ¡Ela ha tomado! ¡Lo ha tomado todo, hermano! ¡Me he intentado escogerla ahora y lo ha hecho! ¡Pero ella era realmente maldita! ¡Mamá, ¿qué vamos a hacer? ¡Esto podrá ser el final para un joven joven joven! ¡Me pregunto, te ayudame! ¡Vale, bro! ¿Qué se veía? ¡Bro! ¡Pues déjame que piense que te la quiero describir todo bien! ¡Era motilla, morena y llevaba una gorra! ¡Fijo! ¡Ah, sí! ¡Y ahora también unos leotardos de a raya! ¿A que estoy buscando la misma del otro lado? ¿Qué ríe? ¿Por dónde se fue? ¡Fue para la iglesia! ¡Creo! ¡Ladrona a la fuga! ¡Pues mira! ¡Indirectamente nos estamos encontrando! El estilo de combate a Iris es sencillo Bueno, es que no es una combatiente realmente Y tampoco la llevas tanto, como estamos viendo Con lo cual, yo creo que está bastante bien ¡Mira la cabrona! ¡Mira la cabrona! ¡No hay no! ¡No hay no! ¡No hay no! ¡F dry!" ¡No lo repitas Alex! ¡Déjelo veré cuando lo jueguen difícil! ¡Mira la cabrona! ¡No hay no! ¡No hay no! ¡Aquí está! ¡Oh, sí! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡ Flor medicinal Mira, ya tengo una parte. Bueno, ya tengo dos. ¿Qué quieres? Solo que sea no he sido yo. En la vida he cometido un delito. ¿Eres Kyrie? Uh, Kyrie? ¿Quién es esa? No la conozco, pero su nombre mola. No puedo decir que la conozco, pero... un nombre genial. A nuestro amigo le han robado la cartera. No sabrás nada de eso. ¿No sabrás nada de eso? Ah, un robo. Pensaba que me ibas a culpar de algo grave. ¡Qué susto me ha llevado! No me asustes así. Ahora me acuerdo de ti. Tú eres la chica esa. La chica. La chica que estuvo en mentiras en el sector 5. Ah, sí, esa he sido yo. Es que mentira es muy entretenido. Un momento. Ya te conozco, Rubio. Espera. Lo sé, Blondie. Eres el mercenario del cabra a todo el mundo. Qué suerte verte por aquí. Shinra va por mí. ¿Tienes que ayudarme? ¿También lo has robado a ellos? No. No, bueno, un poco así. Es largo de explicar. ¿Cómo ibas a saber que eran Shinra? Y ahora los muy Rakanos no me dejan en paz. Y eso que solo le robé una llave feísima. No era para tanto. Espera, espera. ¿Has sido tú la de la llave? Qué bien, se ha enterado hasta el apuntador. Así que todos están hablando de eso. ¿Qué va a ser de mí? Terminaré en una cuneta. Tendré que darme a la fuga. Irme de Midgard para siempre. Y nunca volveré. Kiri, por favor. Devuélvenos la carcera de nuestro amigo. Y la llave. Y aquí estás. ¡No! 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 Ya tambien, tengo la llave de Slater. Muy bien, que es una llave. ¡Es una llave! Esos cansanos de Sintra deberían estar ahora mismo en el Coliseo. Están esperando a que llegue el protagonista del combate del siglo. Lo siento, Juli. Es la comidilla de la barriada. ¡Venga ya! ¡Oh! ¡No voy a ir! ¡No soy tonta! ¡Es un milagro que hayas llegado a esta edad! ¡Gracias por el piropo! ¡Venga, ya estoy tardando en solucionarme este tema! ¡No voy a coger la materia! Pero bueno, vamos a echar un pequeño vistazo. No cuesta nada, absolutamente. ¡Madre mía, pero qué tonta es la cría! ¡Me cago en mi puta vida! ¡No, no hay nada! ¡No hay nada! ¡No te vas a conseguir tu llave una vez que lo sé que estoy seguro! ¡Buenos días! Para completar dos misiones de golpe, tengo que hacer... ...eh... combates. Que es ladrón a la fuga... Y los alijos de Don Corneo. Luego podré completarla. El farmacéutico tengo parte. Vale, ahora puedo coger los chocobos 300 giles, eh Pero bueno, me hice la cuenta Ahorramos un poco de trayecto Y vemos como es Ah, me llevan en... Bueno, en Chocotaxi, claro Me gusta la canción No os peleéis por el chat Ya os aviso Porque estáis discutiendo por tonterías Ah, claro, por aquí no había pasado Bueno, en verdad, da igual Vale, ahí está otra de las puertas Pero dentro está el otro chocobo Así que vamos a ir para allí Pero vaya, tengo localizadas dos puertas Ah, vale, la otra sabe las cloacas Me dejaron volver a las cloacas, ¿en serio? ¿Qué es? La otra está aquí ahora Ahora esto está bajado Si esto es lo que quieres De ahí está... ¡Es, espk! Y ahora nos salimos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a pedirle! ¡Aquí! ¡No hay nada más! Cómo reparte Tifa. Me encanta. ¡Dios sí! Quizás lo dialcar un poco... ¡No hay algo con lo crazy, Voz! ¡Vamos a trabajar. ¡Un peor! ¡Suscríbete! 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 ¡No te vas a salir de nada! ¡Y eso es lo que llamo Teamwork! Hmm... Creo que... ¡Suscríbete! 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 Nunca estaba en duda. ¿Está bien? No. ¡Suscríbete! ¡Eso sería un un walk in the fall! ¡Veите! ¡Dame una barra terrible! ¡Suscríbete! Pero no habérmelo dejado atrás No, porque se escucha el cue ¿Ves? Vale Estaba flipando y aquí saldrá enemigo seguro Venga chicos, esos likes arriba Que aún no hemos llegado a 900 Y llevamos cuatro razas y cuarto Y lo que nos queda por delante ¿Ves? Está clarísimo ¡Esto son nuevos! Good luck Hang back Help do you Bring in the heat Check out this ship You've got this I got it Gotcha There ¿Clon de retaguarda? ¿Clon de retaguarda? ¿Clon de retaguarda? ¡No te retaguarda! Too easy I do like that Hope you don't run If I'm going for the whole I'll just get the start Fuck on this Que no lo hago una mierda de daño, tío. Que no lo he quitado la mía. 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 ¿Estás listo? ¡Todo está claro! ¡Que deuda! ¡Ada! ¡Que deuda! ¡Que deuda! ¡Que deuda! ¡Ya, que deuda! ¡Que deuda! ¡No tengo ganas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tenemos que se mueva! ¡Haz falta un bombón! ¡Tenemos que la bombón! ¡Tenemos que la bombón es un bombón! ¡Tenemos que lo es! ¡Tenemos que ir a la bombón! ¡Tenemos que ir a la bombón! ¡Vamos! ¡No se puede! ¡Hm! 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 ¡Gracias, Sherif! ¡Oh! ¡Tiene mucho, Paul! ¡Mira a esto! ¡Tiene mucho, Paul! ¡Diérgalo! ¡No se ve a este malo! ¡Sí, lo amo! ¡Diérgalo! ¡Diérgalo! ¡No lo he equivocado! ¡Va a tejerlo hasta que se quede! ¡Diérgalo! ¡Sí, no lo he visto! ¡No! 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 No! ¡No! Bueno, pues ya tenemos tres. Vamos a ver como, Sam. Bien. Si hubieras Ciberpunk, ya veremos. El tema de el copyright de Cyberpunk... Ya veremos como funciona. ¡Vaya! De acuerdo. ¡Pero no lo pendientes!! ¿No está destruido? Esto es esa vida. ¿Lo he conseguido? ¡No pasa nada! ¡No! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Hace mucho tiempo! ¡Vamos, este gran arcángulo! ¡Lo he vuelto casi muy sano! ¡Y de hecho, que he tenido la gracia de que no me lo han hecho! Gracias, hermano. Aquí, todos, abono ilimitado de Chocobo Taxi. Es un abono para montar el Chocobo Taxi cuando quieras. Gratis, claro. No está mal, ¿eh? Los Chocobos son una maravilla. Te llevarán a donde haga falta. Y además son fieles y muy simpáticos. ¿Qué haríamos sin ellos? Es más, si no fuera por ellos yo estaría muerto de hambre en la calle. Las cosas como son. Quizá no te lo creas, pero es la verdad. Lo digo sin trampa. Si hubieras vengadores, es bastante probable. Bastante, bastante probable. Mira, voy a... a lo del laboratorio. Entendido a otro sitio. A esta zona ya la he limpia toda. Esto es malo. Oh, hola Barrett. Hola, ¿qué tal va? Podría ir mejor. He mandado unos cuantos de la policía a buscar supervivientes. Me encantaría ayudarles, pero tengo otro problema más gordo entre manos. ¿Has oído los rumores acerca del laboratorio? Son ciertos. Existe un laboratorio subterráneo secreto y está lleno de monstruos. Claude, ¿crees que podrías despacharlos? Es cuestión de tiempo que salga. Es cuestión de tiempo que salga a la superficie. Sé que es una tarea peligrosa, pero es una mejor opción, ¿no? Así es. Es cuestión de tiempo que salga. Venga si necesitas algo. Venga si necesitas algo. Ya se nos hacía complicadísimo. Vamos guay descubriendo visiones. Vamos bastante guay. Y aparte aquí también conseguimos el material del médico. Así que completamos esta misión. Completamos lo del médico. A la vez. Vamos completando misoncillas. A mi Ardyn me parece uno de los mejores villanos de la historia. Pero de la historia. Junto con Kefka, mis dos villanos favoritos. Para completar algunos encargos y hallazgos tendrás que desplazarte a la ubicación subterránea. Pero siempre puedes volver a la superficie y mantener pulsado el E1. Vale. Si mantengo pulsado el E1, vuelvo a la superficie. Luego ves al Coliseo y farmea. Bueno, en todo caso a lo mejor farmea un poco fuera de cámaras. Pero sí, el Coliseo hay que hacer al menos una vez cada uno. Pero luego a lo mejor fuera de cámaras, pues farmeo lo que veo. Bueno, un poquito, unos cuatro niveles. Para mañana. Desde la noche no paran los temblores. Están haciendo gritas en las carreteras y sobacabones por todas partes. Se sabe si habrá más Remains aparte del 7. Bueno, eh... Quizás se dijo que le gustaría hacer más. Él dijo que le gustaría. No se nos permite saber cómo se veía. Lo que se veía bien, ¿no? Sí, no se veía bien. No se veía por nada. Sí, pero nunca se veía bien. Estoy muy bien. No se veía bien. No se veía bien. ¡Ya se veía bien bien! Y luego se veía bien. Vete bien estar acá. Lo voy a hacer. ¡Suscríbete! 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 ¡Fuck on me! ¡Ahh! ¡Man! ¡Raként me! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cállate por aquí! ¡Cállate! ¡Va! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Estás en problemas ahora? ¡Aquí! ¡No te preocupes si hubiera ido a la casa! ¡Hah! ¡Aquí! ¡No tiene sentido! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Todo tarde! ¡Aquí! Sí, tú también. ¡Aquí! ¡No tiene sentido! ¡No tiene sentido! ¡Aquí! Vale, ¿qué tal que quiera? Por eso, quizás, no tendrá que ser escalofrante. Deologs, sigan nedenos. Espero que no, ni te compre. No, señor. Donde, barro, no, el vino de東西. Te recuerdo que me cuesta la oportunidad de locked en la ventana. Pues que no. Si, hay que seguir a ver si hay ningún lado derecho ya que pueda. Perdón. Si sigues, de verdad, claro. Trabajar, claro. Donde, pero... ¡No puedo ver que sea un Meta de Unitario! Pero, mejor, de otro lado en mi me parece que esta. ¡No lo puedo responder! ¡Dos no! ¡Está terminado! ¡Vamos, Ocho! ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Esto es lo único! ¡Hay una de las patas delanteras o traseras para desequilibrarle y hacer lo que hará el suelo! ¡Después fractura otra pata para dejarlo vulnerable! ¡Después fractura otra pata para dejarlo vulnerable! ¡Después fractura otra pata para dejarlo vulnerable! ¡Después fractura otra pata para evitar que contraataque y lanzar hechizos! ¡No sé yo si voy a poder, pero bueno! ¡Hero esta pata para evitar que hagas estas piernas! ¿Estás listos de��터brarlos? ¡Esto es PRINCIA, ¿Esto es? ¡MUNCA, ¡ctic donc suena! ¡Para manejam esto ș possível! ¡Qué es esto! ¡C�� de con Dios! Vale, es inmune Vale Vale, no tengo nada ¡Mierda! 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 ¡Oh, coño! ¡Hacemos de nada! ¡Vamos! Cierda 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 Vamos a hacer esto. Vale. No, 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 no. ¡Por qué no lo haces! ¡Tienes esto! ¡Vamos! 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 ¡Lo lo haces! ¡Esto pudo! ¡No me lo haces en la taza! ¡Vamos! 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 ¡Es en ti! ¡Sí! ¡Es mi turno! ¡Vamos! 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 ¡Estoy esperando! ¡Vamos! 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 Cuando están a punto de morir te castean meteo, esto también lo hacen en Final Fantasy XIV Cuando te enfrentas contra un Végimo, cuando le queda poca vida Empiezas a castear un meteo y como no lo mates a tiempo, pues mueres ¿Estás encargado de los monstruos? Gracias Vale, un problema menos, te debemos una Sé que ahora todo pinta feo, pero no te rindas, eh Lo mismo te digo Aquí abajo podemos con todo La última arma, no es gran cosa, pero toma Esto es para darte las gracias La última arma, que es la última habilidad que tengo que aprender Con Barret Qué putada, tío, tiene que ser un arma cuerpo a cuerpo Bueno, como tengo que aprender la habilidad, pues vamos a mejorarla Qué putada, tío, como me toca la polla esto, eh De verdad Alma cuerpo a cuerpo para Barret Ah, bueno Y es la que más materias tiene encima Puta vida, tío, 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 t Onda, he hecho que voy a equipar dos materias random, tío Que suban un poquito al menos Esa es la misma Pero no por aquí, no Esa abril de contramostros vulnerables va muy bien, tiene toda la pinta por la descripción Pero toda, toda la pinta A ver Un momento que voy al baño y seguimos Tardo nada, un momento de nada Ahora vengo Tardo nada, un momento de nada Perdona, vuelvo a estar por aquí Ahora hay que ir al coliseo Solo voy a ir al baño, tío La gente es la polla No se puede esperar ni un minuto y medio No, el cofre ya lo había cogido Alex Un Alex, no, un Raúl rico Un cofre que ya había cogido ¿Ya habéis tratado con él antes? Prefiero no hablar del tema No me olvides ¿Qué te parece escuchar esta canción conmigo? La clásica, ¿eh? ¿El final? ¿Hm? ¿Tienes un cofre que no podía coger? ¿Hm? Luego entregamos la misión del doctor Si luego tengo que subir ¿Qué piensas hacer la asociación de SEGA con Xbox? ¿Qué asociación de SEGA con Xbox? No sé qué asociación hay de SEGA con Xbox Ah, este ya lo cogí Vale, pues este no lo tengo que cogerlo ¿Cómo se te ocurre tener necesidades humanas? ¿Cómo te atreves? Ah, no entiendo En esta parte secundaria hay mucha gente que no lo interesa también Pero bueno, a mí me encanta hacer todo Pero bueno, a mí me encanta hacer todo Así que... He escuchado que la habida es nueva Si no es un cofre Queremos llegar a la plataforma ¿Sabes cómo? Imposible Con la que está cayendo Ni una mosca Podrías alterar las medidas de seguridad Y Mercado Muro está igual Los secuaces de Don Corneo Están dejando todo patas arriba En busca de avalancha ¿Hm? El hombre con el brazo ¿Y qué? ¿Tienes algún problema? No Pero quizá tú sí Los hombres de Corneo Están buscando a alguien de avalancha Que encaja con tu descripción Shinra ofrece una suma desorbitada Por ti y tus amigos Y mucha gente aspira a hacerse rica ¿Es que entienden nada mejor que hacer? Que sepas que avistaron en la barriga del sector 5 Un hombre con ametralladora en vez de brazos Comenzarán los directos de las compañías ¿De qué tratas? Según dicen cerca del proceso jardín de flores Oh, sí Espera Esto es grave Realmente grave Vamos Vamos He oído que llaman que llegan a la mansión ¿Hay algo que se va a pasar? He oído que llaman que llegan a la mansión Será más como un final 12 Y este tipo de cosas Mira, por aquí estaba el otro O el 10 Yo creo que serán al menos dos años Para hacer la siguiente parte Yo creo que en dos años la tienen hecha Un buen elixir Mira Puedo ir bien Venga, Lobby Un abrazo, tío Un placer verte de nuevo por aquí ¿Vienes mucho o qué? ¿Qué hemos venido a ver a Andreas? Lo siento mucho Pero ahora mismo está entrenando en el gimnasio Si me permite ella que está aquí ¿Por qué no nos dereita con otra situación fabulosa? No No Ah no, pues por aquí no hay nada Pensaba que sí La persona es de igual A ver, el que me pierdo. ¿Y eso? ¿Todos? ¡Oh, hola! Betty, estoy muy feliz de ver que estés bien. ¿Vosotros también? Marlene, ¿está bien? No te preocupes. ¿En serio? Estoy muy contenta. Hey, ¿me ayudáis con algo? Quiero hacer pistas de música para la gramola. Si pongo canciones nuevas, seguro que la gente está más contenta. Es una idea maravillosa. Ok. Si encontremos pistas, te las traemos. Pero prometo que las pondrás a todo trapo, ¿eh? Prometo que te prometas que acelerar el volumen, ¿vale? ¡Claro que sí! ¡Gracias! ¡Gracias! A ver, Swap. Quiero que me ha pedido. ¡Gracias, un montón! Espero que te encuentras algo muy bueno. ¡Uy! ¡Eso me gusta! Es muy tranquila, ¿no? El Kings Impact tiene muy buena pinta. Pero bueno, ya veremos. ¿Te importaría si me quede escuchar esta canción? Esta canción es mi favorita. ¡Claro! 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 ¡Ya está! ¡No quiere ninguna más! ¡Claro! 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 1,2,3,4... ¡6... ¡1,2,3,4! ¡1,2,3... ¡1,2,3,4! ¡2,3! ¡Hm! No creo que las otras canciones es... Pero todavía estoy viendo algo así... ¿De dónde saco las otras canciones? ¿Qué tengo que hacer para sacar las canciones que me faltan? No sé qué necesito. ¡Hola! Somos una farmacia, pero nos sacamos de... ¡Gracias por ver! Tengo que decirte que estoy en el mercado de todo. ¡Dude! He desarrollado un nuevo material. Absorción vital. Bueno, adelante. ¡Hey, esos oficores! ¿De dónde están? ¡Hey! ¡Esos policías! ¿Dónde vinieron? Esto es todo cerrado, tío. Ah, o sea, lo de las dominadas, ¿no? ¿No crees que has hecho suficiente? Confía en mí, no lo sé. No, no todavía. He hablado con los NPCs y no me han dado una mierda. Bueno, ya lo encontraré. Claude, ¿qué tal estás? Quería preguntarte si sabes cómo llegar a la plataforma. Lo siento, pero no es posible. Vaya, vaya. ¿Quién es tu amiga? Se nota que le gusta entrenar y que lo da todo. Hay una que no tengo, que es la de bailar. La de bailar no la saqué, esa sí que es cierto. Eres delgada, pero estás tonificada y gozas de un equilibrio sublime. Se ve a la lengua que aprendiste, todo un experto. Básicamente porque le di a saltar el tutorial y resulta que tenía que hacer el tutorial. Eso sí, te ven los músculos algo tensos, lo que indica que estás estresada. ¿Tifa? Perdona, te llamas Tifa, ¿no? Ya que estás aquí, ¿quieres entrenar con Andy? Dudar un poco, liberar endorfinas... Así se cura cualquier mal, en serio. Yo estoy dispuesto. Si tú quieres. Muchas gracias, Ricard. Vamos a ver cómo va esto. Bueno, quien haga más dominadas será el vencedor. A ver cómo funciona esto. Si quieres ganar un duelo de dominadas, tienes que establecer un buen ritmo para realizar más repeticiones que el oponente. En caso de empate, se contará como una derrota para Tifa. Presta atención a los iconos de la pantalla para saber en qué ordenes de expulsar los botones para hacer una dominada. Cuando llegue el pare, desaparecerá esta ayuda. Vale, esto es igual. Si realizan planes de dominadas seguidas, el ritmo de Tifa aumentará. Sin embargo, los impulsados... Vale. 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 Triángulo X... Vale. Mierda, estoy gilipollas. Ay, Dios mío. Hay una música en el tutorial de bailar, sí. Si la hacías, perfecto. Lo que yo me lo salté. Ay, Dios mío. Tiene demasiado tiempo de carga, tío. ¿Por qué tiene tanto? Por favor. No me jodas. Que la hago fuera de cámara, ¿eh? Como tenga tanto. Se les ha ido un poco la olla, ¿eh? No puede ser que tenga tanto tiempo de carga. No puede ser. Está mal hecho, tío. Está mal hecho, tío. Está mal hecho. Point each other. No puede ser. No. 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 ¡Y tu rey parece bien! ¡Oh! ¡No se preocupes! ¡Cabezo! ¡No has ido. ¡Me he quedado! ¡No se preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! Lo sabías que pasas. ¡Ahh! ¡Si! ¡ away! ¡Hostias! ¿Tan lento oído? Parece que me has ganado, Tifa. No me lo puedo creer. No entres que pasión me han llevado al límite. He liberado el estrés y cansancio acumulados. Esta noche me subiré al escenario fresco con una rosa. Gracias. No, gracias a ti. Por lo mismo. Para comemorar la noche. Me encantaría que algún día subieras conmigo al escenario. Ha, 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 ha. El nivel es súper oficial. La reina dominada es completada Pero claro, hay un nivel más difícil Voy a probarlo, pero a lo mejor lo hago fuera de directo Adiós, seguramente el de este lo haga fuera de cámaras Venga ya, tío, cómo me he caído ¿Hacemos lo que hice? ¡Claro! ¡Explosar! ¡Gracias! ¡Esto está hecho! ¡Vamos! ¡Tú tienes la confianza! Me lío con la combinación, tío. Ha creado son dos solos. Ha hecho un DUP? En serio? A ver, este al menos quiero hacerlo en directo. ¿Estás listo para esto? ¿No has hecho todo? ¿No has hecho esto? ¿Quién ha hecho esto? ¡Vale! 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 ¿No has hecho esto? ¿No se ve así? ¿Estás sabiendo que puedes hacerlo? ¿No has hecho esto? ¡Vale! ¿No es que todo lo ha hecho? ¿Esto es lo que puedes hacerlo? ¿Has sabiendo que puedes hacerlo? ¡Ay, mierda! Me he parado. Estaba intentando prender el patrón. Va tan rápido que me equivoco, tío. Es que me equivoco. Vale, voy a dar un último intento, y si no, ya lo haré fuera de cámara. Esto puede ser bastantes intentos, ¿sabes? Pero como cada vez cambia el patrón, se me va la olla. Y más después de cinco horas de directo por aquí, cuatro horas por Twitch, ¿sabes? Se me va la puta olla. Que llevo casi diez horas en directo, ¿sabes? ¡Aquí se me va la puta olla! Y ya no pienso con la misma claridad. Es jodido, ¿eh? Muy jodido. Pero es que me equivoco de botón. ¡Ah! 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 ¡No me ha contado! ¡Me ha vuelto a cambiar! ¡No, tío! ¡Qué hijos de puta! ¡No he hecho nada! ¡Tu cuerpo está bien! ¡Has hecho esto! ¡Vamos! ¡Tu cuerpo está bien! ¡Sí! ¡Fuera el arma! ¡Suspe que lo podías hacer! ¡Todo lo que se ha hecho! ¡No he hecho nada de todo! ¡Tu cuerpo está bien! ¡Sabe que lo podías hacer! ¡Eso es como se ha hecho! ¡No! ¡Has hecho un buen sueño! ¡Tienes que dame otra oportunidad! No voy fácil en ti. ¡Tienes que entreno a ti! ¡No! ¡No! ¡Hu! ¡Uh! ¡Eso es mejor a mi opinión! ¡Uf! ¡No creo en ti! ¡Puedes hacerlo, Jules! ¡Nos invitaron a ti! ¡¿Eh? No. ¡No! ¡Sí! ¡Estás en la zona! ¡Muy bien! ¡Aquí mucho entrenamiento te hace! ¡Dios de Dios estén tan cerca! ¡Cierto en ti! ¡En serio de tus músculos y la dolor! ¡Ele va a quedar mal! ¡Muy bien! ¿Ah qué es esto? Buah, pero qué locura, tío. Qué locura. Es imposible. ¿Lo estáis viendo? ¿Qué te hace? ¡Estás en la zona! ¡Multear el juego! Yo creo que es más fácil muteando la música. Un intento y vamos al Coliseo y demás. Ya lo haré. Lo he guardado aparte y aquí ya lo haré. Ok, vamos a tener un poco divertido. ¡No es mejor que pensaba! ¡No es mejor que pensaba! ¡I believe in you! ¡No! ¡Ya, Grols! ¡Sell that fizzy how it's done! ¡You're better than I thought! Poetry in motion. ¡Sus, how much training do you do? ¡I would have thought it'd be this close! Poetry in motion. ¡Slow and steady! ¡One, two! ¡One, two! ¡You're better than I thought! ¡No! Hijo de puta el pavo, tío. Y ahora cambia. Qué cabrón. Cómo se puede hacerse tan cabrón en esta vida. ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡No, no, no! Ya he perdido. Ya no puedo. Y es imposible. Por medio segundo antes. ¿Qué es lo más emocionante que te haces? ¡Oh, Dios mío! ¿Quién va a ganar esta? ¡No! ¡Ya lo haré! No es tan complicado. Le he pillado más o menos el ritmo. Pero me he caído. Ya lo haré, fuera de cámara. Dale, porque esto es una rayada para el directo. Van a hacer otras cosas. Todavía quedan misiones secundarias, así que... Pero haré este capítulo, ¿eh? No os preocupéis. Que básicamente lo haré para mañana, simplemente. Sí que le ganaba. Sí que le ganaba. Sí que le ganaba. Ya te digo yo que sí que le ganaba. ¡Anda, el campeón! ¡Qué oportuno, colega! Un tal Kiryu nos ha dejado plantados, así que nos falta el luchador. No vamos a pedirle al otro bando que se azurren entre ellos. ¿Qué me dicen? ¿Luchas por ella? Ronda especial. ¡Hecho! ¡Genial! ¡Eres un héroe del mercado muro, tío! El público va a flipar, que no te vea. Una última. No, no voy a hacer una última. Es un callazo. Porque tanto me puede salir ahora la primera, como puedo tirarme media hora. ¿Qué haces tú aquí? ¿Dónde está esa Kiryu, eh? Esa niñata sinvergüenza. Esa debe ser el que se la tiene jurada. Kiryu no va a venir, así que tendrás que vértelas con nosotros. Vale, tanto, monta, monta, tanto. También tengo una cuenta pendiente contigo. Es un giro inesperado en el próximo combate. Gira en torno a la venganza. ¿Quién salzará con la victoria en la Copa de Ángel hoy? ¡Eso es la Copa de Ángel! ¡Los luchadores! ¡Los luchadores! ¡Los luchadores! ¡Hazlo mal! ¡Cuidado a ti! ¡Hazlo mal! ¡Sí! ¡Hazlo mal! ¡Todo fácil! ¡Ah! ¡Es verdad que no he pegado distancia ahora! ¡Cagada! ¡Hostia! ¡Lo que mete Barret, eh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Hazlo mal! ¡Oh, tú vas a ver esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me pate bien! ¡Esto debería ser un trato! ¡Ah! 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 ¡Ja! ¡Pero no voy a entrar! ¡Auterio! ¡Pero qué cagada ha hecho! ¡De verdad te lo digo! ¡De verdad te lo digo! ¡Qué cagada! Venir aquí con la puta mierda de arma cuerpo a cuerpo, tío ¡Cualicía! ¡No me hagas esto! ¡No te digas que no lo quería! ¡Uy! ¡Eso! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Nuestro campeón rechazado, Draco. Es la última habilidad que me falta. Pero ahora, puede añadir un beso a su lista de logros imprescindibles. ¡Eso fue un chupo, Draco! Si me ha puesto la carne de gallina de vernos en acción. ¡Qué ganas de volver a vernos luchar! ¿Quieres volver a hablar con Kire? Sí, ya haremos los otros del coliseo. Que hay límites que desbloquear y tal. Pero Kire me va a desbloquear varias misiones a la vez. Y así vamos completando cositas. Pero no me queda mucho. No me queda mucho por completar las misiones secundarias. ¿Qué tal ha ido? Sin problemas. Te dejarán en paz, si saben lo que les conviene. ¿En serio? ¡Qué alegría me das! ¡Eso es tan bueno escuchar! ¡Aprendí tu lección! ¡Totalmente! ¡A partir de ahora, elijiré a quien robo con más cuidado! No me refería a eso. No habéis hecho un favorazo. ¡Uy! ¡Pero mirad que hora es! ¡No tengo que ir! ¡Quieta ahí! ¡Abuela! ¿Qué haces ahí? ¿Por qué estás aquí? Jovecita, cuando llegues a casa me vas a oír. Y a vosotros, gracias por ello. ¿La has llamado abuela? ¿Cómo? ¿No lo había dicho? ¡Quieta! 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 ¡Tenemos los mismos ojos! ¡Quieta! 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 ¿A todo esto? ¿Qué abre? ¿Por qué la queréis? ¿Por qué no dejas de meterte donde no te llaman? ¡Aprenda a solucionar tus problemas antes de inmiscuirte a los ajenos! ¡Quieta! ¡Quieta! ¡Que vergüenza! ¡Que vergüenza! ¡Ah! ¿Te da vergüenza? ¡No es propio de ti, ladronzuela! ¡Es hora de quitar prendas hasta que un ladrón debe tener principios! ¡Ya callas! Para ser consecuente con ellos. ¡Te lo digo yo! Por algo soy el ángel de la variada. ¿Cómo? ¿Usted es el ángel? Bueno, lo sabíamos todos de estos. Y vosotros tres sois la avalancha. Si os ven la mirada que os desvivís por vuestra causa. Igual que yo por la mía. El ángel de la variada. Avalancha. Esos son solo nombres. Nuestras decisiones son las que determinan quién somos. Y no se pueden tomar a la ligera. Hay que vivir con entrega. Sin desperdiciar que un momento. ¿A que sí? Sí. Sigo que corneo tiene alas segundas escritas escritas en el sello. Es más que sí de este. Vale. Tengo la del farmacéutico ya para completar. ¿Te imaginas cómo serán los poses armas? A ver, puede ser locuras auténticas Eso es lo que mola, ¿no? Vamos a coger el taxi, lógicamente ¿En Argentina solo son 5 horas de diferencia? Sí, en el Turbo de Tifa es la leche Es la puta hostia Va cambiando la música de Chococo ¿Puedes esperar o vayas? La primera es la mejor opción ¿Mi cartera? ¡No, no! ¡Estoy en mi cartera! ¡Lo sabía que podía contar contigo! Por última vez, no me llames, tronco Gracias, ahora puedo largarme de la ciudad ¿Te vas? No, Tifa, lo intentes detenerme En estos lares, soy un hombre buscado Si me quedo, tú también corres peligro ¿Ya? Pero si tú me pides que me quede, yo afronto el peligro que haga falta a tu lado Que te vaya muy bien, Johnny Ah, pues, vale Tira bien donde vayas Eres Johnny, y eres único Es verdad, tienes razón, soy tu Johnny, Tifa Y no me vengo abajo por nada Soy tu Johnny, Tifa, y nada me va a traer Bro, Tifa, 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 Johnny Hasta luego ¿La vida de Johnny? Y estaba buscando Por haber sido testigo de todos los sucesos relacionados con Johnny Vale Me parece guay Voy a ir adelante a mi primer tren El tren todavía está... El ángel me sale que tiene una misión todavía porque tengo que ir aquí Bueno, tengo que ir aquí y llamar a sitios Vale, tengo el teleport al lado ¿Cómo que no tengo el teleport? ¿Por qué no me deja el teleport? ¿Qué hijos de fruta? Pues nada, pues iré a pata Porque el otro... Bueno, el otro está aquí Estas dos las puedo completar automático Bueno, automático no, porque una va a ser un combate Pero bueno, que tengo casi todas las misiones secundarias ya terminadas del juego Porque esto tiene pita que son las últimas Porque ya me ha avisado el juego De que si avanzo más no podré terminarlas Con lo cual es la recta final del juego No sé si me dará tiempo a acabarlo mañana el juego Eso ya sí que lo desconozco Pero se intentará Se intentará No creo, ¿no? En seis horas no creo que nos dé... Nos dé para terminarlo O quizás sí, pero... No sé No sé Pero debes tener que desechar. ¡Para eso! Vamos a hacer algo de los huelos. Y tú, en la vida, haces una buena ayuda. No sé si me ayudas a amar. Ya esperas. Tienes que buscar más cosas. Recuerden y preguntar... ¡關iérgame lo que buscase! No hay nada. ¡Aquí sea que fíjate de dónde… ¡Suscríbete al canal! Es un poco de algo que te dañe. ¡Suscríbete! 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 Tierra de rubíes. Dos medallas en Mowri. ¡MPN?! No creo que me falten tantas horas, no creo que me falten doce, como doce, vaya. No lo sé, ya veremos. Pero vaya, que sí, que puede que dos directos sí que queden. Un directo de seis horas y a lo mejor tole dos o tres horas. Con el final final y un poco de lo que haya después del final. A ver, si puedo cambiarlo por el elixir, es que eso me puede ayudar mucho. Me llama la atención el nuevo Halo, por supuesto. Soy muy fan de Halo. No, el juego principal tarda más de veinticinco horas en hacer... O sea, la historia principal sí que te dura, por lo que he podido ver de media, entre veintitrés y veinticinco horas, más o menos. Lo que tarda la gente. Solo la gente que va a la historia sin hacer una sola misión secundaria, ojo. Sin hacer ninguna. Si lo haces todo, pues se acerca más a cuarenta, pero no tiene por qué. El juego original de Play 3, o sea, el de Play 1, Play 3, digo, estoy zumbado la cabeza. Eh, pues hacer el cien por cien, unas cuarenta horas, cuarenta y cinco, más o menos. Vale, y el otro que me falta ahora mismo no sé dónde está. Porque sé que están las cloacas, pero no me acuerdo cómo llegar a las cloacas. Después del final querrás quedarte a comentar. Ya, es probable, es probable, es bastante probable. No hay logro de vender todas las medallas, porque son infinitas. Son infinitas. ¿Cómo se llama la canción de los chocobos de este juego? No sé, ahora mismo. A ver, voy a estos dos sitios primero, lo que no sé cómo volver a las putas cloacas, tío. Creo que es aquí, eh, precisamente. ¿Puede ser? No lo sé. ¿Algo voy a estar aquí, eh? No lo sé. Ya veré. Tal como va la información de combate. Claro, lo de subir las materias es mucho farmeo y luego le voy a dar. ¿Subirás Musashi? No sé qué es Musashi ahora mismo, Felipe. ¿Cuál es Musashi? ¿Cuál es Musashi? ¡Esto era el nombre, pero no sé de qué! Ah, vale, lo que queda... Vale, hay que avanzar en la historia. Vale, vale. Vale. Pero entonces, ¿me dejarán volver luego hacia atrás? Bueno, ya lo veremos. Supongo que sí. ¡Amélite! Tengo que decirte que estoy muy contenta. ¡Lo he hecho! ¡He desarrollado un nuevo material! Tengo que ir a la barra de BTC al usar tres acciones diferentes. Bueno, voy a comprar una por tenerla. Mejor puede haber alguna estrategia buena, pero tampoco lo veo una locura. Tengo que esperar a recibir todas las batallas futuras futuras. ¡Gracias! 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 A continuación, el representante de Soda, que Avalanche, sabe de cómo es posible que llegue. Un juego de peligro muy bueno. No caigo ahora. A lo mejor he jugado, pero ahora mismo no caigo. Ahora mismo, ¿eh? No voy a hacer nada más de trabajo, no. No voy a hacer nada más de trabajo. ¡No voy a hacer nada más de trabajo! ¡Gracias! ¿Me has salido todo lo que necesito? Gracias. Con esto tendré de sobra. Viendo lo bien que trabajas ahora sé porque Aries confía en ti. No te preocupes, del resto me encargo no. Ya me has ayudado bastante. Te has hecho esto. Toma esto. Vale, me han dado el volumen 3 del alma del planeta de Aeris. Vale. Para más adelante. Oh, Cloud. Oh, gracias a Dios que estés aquí. Un grupo de corneos. Y me han dado derecho a la casa de Aeris. ¡Hey, Phil! El de la ametralladora. Me han dicho que me estabais buscando. Y no quería haceros esperar. Mierda. Eres tú. Tenía que haber sabido que eras de los suyos. ¿Lo soy? No voy a seguirte el rollo. Pues suelta al bicho. ¡Hey! Dejadlo. ¡Ah, voy! Sí, hay que volver a... ¡Oh, hostia! ¡Qué bueno, tío! En los pedacitos. Los flechas intentan la cara, que tienen que estar reconocibles para que siempre nos falle. ¡Un Tomberi! ¡En Midgard! ¿Pero qué dices? Un Tomberi en Midgard, ¿por qué? Me. Si. Es decir. ¡Ahora! ¡Los vemos! ¡Ah, hay que subir! ¡Suscríbete! ¡Una vida! ¡Ahora! ¡Man, toquitado! ¡Ahí está! ¡No, esta! Hostia el Rinkur Hostia el Rinkur de la raza 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 Y si escuchamos de ti o de tus amigos, si nos enteramos de todos estos compinches volvéis por aquí, os patearé el culo. ¡Sí, señor! ¡Señora! ¡Qué buena, tío! Me encanta, ¿eh? A ver qué me queda. Me queda la DJ Betty, que me habéis dicho que tengo que ir al Coliseo. Y, bueno, el alijo final y nada más. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! ¡Me encanta esta mierda! La música de este juego es alucinante. Lo han hecho de una forma espectacular. ¡Espentacular! Y todos, ¡hasta la próxima vez! El que sigue traeremos al canal, esto lo comento por Twitch, pero lo comento por aquí también. Cuando acabemos Final Fantasy 7 Traemos el Ditch of Cerberus Tenemos Final Fantasy 7, el original del canal Tendremos el remake Tenemos el Crisis Core subido Y quiero subir el Ditch of Cerberus Ahora lo digo para aquellos que os interese Pues que Final no se va a acabar aquí Porque nos pondremos a jugar también al otro A mí te le quedan dos canciones, sí Lo que tengo que ir a mirar ahora Así que un like ahí por ese Ditch of Cerberus Que está por venir Extraño es el objeto Carpa Bueno, no No lo has usado nunca Pero las dominadas es una misión secundaria Que ya está hecha La versión veterana la haré fuera de cámaras Y esta zona Ah, hostias Qué grande He cogido una de Betty, sí Me faltan las otras Esta canción me ayuda a desconectar después del trabajo También me pareces cansado Toma, escúchala Escucha Escucha Una de las que me faltaban No sé si será una de las que quiere Mira, si me sale que está sonando En el Coliseo Una No le digas a nadie Yo le he escuchado Con estos bebés puedes enviar a los intruders a un lado. Solo hay un par de restos. Puedes encontrarlo mientras puedas. No me digas nada. Me suena bastante. ¿Puedes ver esa linea? Nuestros reguladores están con el baño. Hey, ¿qué tal? Si quieres, te la regalo una copia. ¡Está bien! Vale, pues me ha faltado solo creo que una canción. Que es la que tenías que jugar el tutorial y sacar todas perfecto que no lo hice. A ver, ¿dónde está Becky? Ah, vale. Esa me la sé. Marlene y yo bailamos con esta canción. Así no se baila. No, no y no. Te voy a enseñar cómo se baila esta canción. Fíjate de mí. Es mi favorita de joven. No, no. 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 No. No, no. No, no. No. No, no. No. ¡Hey, esos oficinos! ¿Dónde van? ¡Hey! ¡Muy bien! ¡¿Qué mejor manera de inspirar a otros? Bienvenidos a Walmart Premier Weapon Shop! La espada de Mitrilo ¡Vamos de nuevo! ¡Este cualidad era buenísima! ¡Buena de la hostia! Pues tengo cinco, cinco y cinco... Pues bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Tenemos todo el contenido de hecho, son algunas batallas del Coliseo en las que me pongo a hacer alguna fuera de cámara para farmear un poco de nivel. La idea de Leviathan y luego toca avanzar en la historia para poder completar la última misión secundaria de los alijos de Don Corneo Y tenerlo así, ya todo hecho Todo lo que se pueda hasta ahora Así que bueno, mañana se vienen momentos épicos Porque toca, bueno, pues toda la parte en la que Tenemos que subir hacia el edificio de Sinra A lo mejor un trozo de la parte De dentro, y el clímax Pues acabará siendo seguramente en otro directo O a lo mejor si me vengo arriba, en el mismo Eso es algo que ya veremos, ya veremos Ya se irá viendo mañana, así que Nada más, de verdad, muchísimas gracias A todos y todas por haberme acompañado en la noche de hoy Mañana se viene un directo Importante, no sé si nos dará tiempo Acabar, pero se viene un directo de estos Tochos, tochos, que si no Acabamos es porque nos falta una hora y media O dos horas de juego nada más En plan el clímax, toda la sección Final, que Bueno, pues ya veremos, ya veremos Ya veremos, nada más, de verdad Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño Y ya sabéis, una manita arriba Si no lo habéis dado todavía, que nos hemos quedado ahí en las puertas De esos mil, compartid el vídeo por vuestras Redes, suscribíos si no lo sabéis que hacemos Directos todos los días, y lo más importante Un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os habéis quedado con ganas de más todavía? Cualquier cosa que me queráis comentar Que siempre os leo, siempre os contesto Y de esta forma ayudáis mucho a que el canal Siga creciendo poquito a poquito Nada más, nos vemos mañana Con el próximo Directazo Chao, chao